Y listo, entonces ya empezó la grabación. Mi nombre es Paula Carrillo, yo trabajo en WWF Ecuador y para mí es un gusto acompañarlos del día de hoy en este conversatorio, en este webinar llamado Hacia una pesca sostenible, estrategias de manejo regional para el recurso dorado o perico como le llaman en algunos otros países. Todo esto se realiza en el marco del proyecto Iniciativa Pesquerías Costeras, liderado e implementado por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca del Ecuador, con el apoyo técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Ejecución de WWF Ecuador y Conservación Internacional Ecuador, con el financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial GEF, por sus siglas en inglés. Para empezar y para darles la bienvenida a todos, me gustaría darle la palabra a Edwin Castro, subsecretario de Recursos Pesqueros, parte del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca del Ecuador. Bienvenido, Edwin. Hola, hola, buenos días a todos. Me confirman si se escucha fuerte y claro, por favor. Te escuchamos fuerte y claro. Ok. Bueno, saludar, extenderle un cordial saludo a todos. Mónica Andrade, representación del PNUD. Fernando Rey, representación de BBF. Saludar a nuestros expositores. Juan Valero y Martin Holder por parte de la CIAT. Oswaldo Rosero por parte de Global Fishing Watch. Rodrigo Polanco, representación del MSC. Y bueno, a nuestros dirigentes, pescadores y representantes de la industria. Además de ello, representantes de la academia, instituciones de la administración pesquera de investigación del Ecuador y de nuestros países hermanos. A todos y cada uno de los que participan en este evento, ¿no? Que ha sido realizado de forma articulada con CFI. Y bueno, entrando en detalle, pues para nuestro país, la pesquería, el recurso obrado, tiene una alta relevancia, tanto desde el punto de vista social como económico. Sin duda, es la pesquería artesanal de mayor relevancia en el país. Aproximadamente, alrededor de cerca del 95% del dorado capturado por nuestros pescadores artesanales es exportado. Nuestro principal mercado vecino, pues, es Norteamérica. En este sentido, pues, el Viceministerio de Agricultura y Pesca, a través de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros, que en este caso represento, y las direcciones técnicas bajo la dependencia de esta subsecretaría, pues, a lo largo de todos estos años, hemos colaborado con el sector extractivo como procesador y comercializador en la implementación de acciones, ¿no? Y que ahora, pues, se ven reflejados en proyectos de mejora pesquera. Todas estas acciones que se han ejecutado, pues, están enmarcadas en los principios de estándares internacionales, con miras a fortalecer el estado de disponibilidad y gobernanza del recurso obrado en el Ecuador. Además de ello, pues, bajo el marco del Plan de Acción Nacional Dorado, pues, que muchos han de conocer, se han establecido lazos de cooperación y de vinculación que nos han permitido fortalecer y ejecutar acciones en pro de la sostenibilidad de este importante recurso para nuestro país y, creo yo, para la región. Bueno, resaltamos que desde el viceministerio, pues, hemos continuado con el trabajo conjunto con autoridades de Perú. Hemos hecho algunas articulaciones y vínculos con el único objetivo y con el fin de objetivo de estructurar una cooperación efectiva en cuanto al intercambio de experiencias para esta importante prescripción. Esto con la finalidad, pues, de obtener insumos necesarios para poder analizarlos y establecer medidas regionales de ordenamiento para el Dorado, mismas que son fundamentales para la aplicación de los estándares de sostenibilidad que establece el NCC. Estas acciones han formado parte de la ejecución del Instituto de Iniciativa de Tenerife Costeras, que se ejecuta de forma conjunta en ambos países, en Perú y Ecuador. Y en su componente uno, pues, tiene como objetivo mejorar y fortalecer la gobernanza de las pesquerías artesanales y de pequeña escala en la región. Para lo cual se ha contado con el apoyo técnico del programa de las Naciones Unidas, la ejecución o implementación del mismo a través de WWF y Conservación Internacional. Y, obviamente, lo importante de esto, de todo esto, pues, el financiamiento por parte del Fondo Mundial para el Ambiente. En este sentido, pues, y para no agotarlos tanto con el discurso, pues, en representación del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y PECA, de nuestro ministro, el señor Julio José Prado, y de nuestro viceministro, Andrés Hárez, es un gusto para mí poder inaugurar este importante evento denominado Hacia una Pesca Sostenible, Estrategias de Manero Regional en la Pesquería del Dorado por el Pagni Puros. Para el efecto, pues, y para el conocimiento de toda la audiencia, contaremos con la importante participación de reconocidos expositores en temas pesqueros, quienes, pues, abordarán temáticas orientadas a brindar lineamientos clave que permitan plantear retos y oportunidades para el manejo regional de esta pesquería que, creo, anhelamos todos. De antemano, pues, agradecerles a todos por su presencia, a quienes nos acompañan en este evento, esperando, pues, que el desarrollo del mismo, pues, sea muy provechoso para todos, pues, y tratemos de aprovecharlo al máximo. Bienvenidos a todos, a muy buenos días. Muchísimas gracias, Edwin. Me gustaría ceder ahora la palabra para que dé su bienvenida a Mónica Andrade, Coordinadora del Área de Ambiente y Energía de PNUD Ecuador. Adelante, Mónica, bienvenida. Muchas gracias. Muy buenos días con todas y con todos. Señor Edwin Castro, subsecretario de Recursos Pesqueros del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Muy buen día, señor Fernando Rey, oficial del programa de Oceanos y Pesquerías de BBF Ecuador. Autoridades, investigadores, representantes de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil que nos acompañan el día de hoy en este importante evento. Y un saludo también a todos los panelistas en este evento. Es un honor para mí, en nombre del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, participar en este espacio virtual para dar inicio al webinar regional sobre pesquería del recurso dorado en el Pacífico Oriental. El evento de hoy es el resultado del trabajo que se ha venido realizando durante tres años en el marco del proyecto Iniciativa Pesquerías Costeras en América Latina. Este proyecto que se ejecuta en Ecuador y Perú pretende brindar soporte a las autoridades para fortalecer las pesquerías artesanales desde un enfoque holístico, promoviendo la gobernanza y el manejo integral de las zonas marino-costeras. En Ecuador, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, a través de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros, con el apoyo técnico del PNUD y BBF, han venido uniendo esfuerzos para lograr el fortalecimiento del manejo de la pesquería artesanal del dorado. Esta pesquería es realmente importante para la pesca artesanal ecuatoriana, constituye un ingreso estimado de 65 millones anuales generados por la exportación de dorado fresco y congelado al mercado internacional. Es por esto que, en el marco del proyecto Iniciativa Pesquerías Costeras, se han implementado una serie de acciones con la finalidad de mejorar su manejo y promover la conservación del recurso. Entre estos esfuerzos ha sido destacable la implementación de un piloto de trazabilidad en el que se instalaron cámaras a bordo para generar un manejo integral y ecosistémico del recurso. Por otro lado, también se trabajó en el Plan de Acción Nacional de la Pesquería, que fue presentado en marzo del año 2020 y que engloba una serie de medidas de manejo que buscan garantizar la sostenibilidad del recurso. La construcción de este documento tuvo un enfoque participativo e inclusivo, involucrando a comunidades, científicos, técnicos, consumidores y tomadores de decisión. Estas acciones abarcan transversalmente varios de los objetivos de desarrollo y sostenible de la Agenda 2030, entre ellos, por mencionar algunos, el de producción y consumo responsable, el de cuidado a la vida submarina, también los temas de igualdad de género y reducción de las desigualdades. Como PNUD, estamos muy entusiasmadas y entusiasmados de apoyar a las autoridades nacionales, no solo en continuar trabajando por la conservación y uso sostenible de los recursos pesqueros en el Ecuador, sino también de promover, junto con el Ministerio y con BBF, estos espacios de diálogo para vincular a nivel regional el manejo de un importante recurso, como lo es el recurso del dorado, desde una visión de sostenibilidad y cuidado de los ecosistemas, con un fuerte compromiso por las comunidades pesqueras, el ambiente y su desarrollo. Espero que este intercambio de experiencias sea de gran utilidad para todos y todas las presentes y que sea una jornada muy fructífera de mucho conocimiento y donde realmente los participantes puedan compartir sus experiencias, compartir insumos y alimentarse también de las experiencias que puedan compartir las otras personas. Muchísimas gracias y buen día. Muchísimas gracias, Mónica. Sin duda alguna va a ser una gran jornada. Nos acompaña el día de hoy expertos reconocidos científicos. Y quisiera ahora dar la palabra a Fernando Rey, oficial senior del programa de Oceanos y Pesquerías de WWF Ecuador. Bienvenido, Fernando. Muchísimas gracias. Se me escucha bien, ¿verdad? Sí, te escuchamos muy bien. Perfecto. Muchísimas gracias, señor subsecretario de Recursos y Pesqueros de Ecuador, Mónica, analistas, el resto de los participantes, oyentes que nos están escuchando. Muchísimas gracias. Buenos días. Yo simplemente quería poner un poco, resaltar una pequeña idea sobre este webinar, sobre este tema del recurso dorado. El recurso dorado, perico, magi-magi, como se le conoce aquí en la región, sabemos que es una especie altamente migratoria. Eso quiere decir que utiliza todo el océano Pacífico Oriental a lo largo del año. Va variando su distribución en toda esta zona. Se sabe también, y seguro que nuestros panelistas van a explicarnos bastante sobre estos temas, que la presencia, ausencia del dorado en la región o en las distintas partes del océano Pacífico depende de factores oceanográficos. Entonces, y esta presencia a lo largo del año, o esta distribución sustenta pesquerías nacionales a lo largo de toda la franja del Pacífico Latinoamericano. Entonces, sin embargo, hay que considerar que estas condiciones cambian. Los recientes estudios que evalúan el impacto del cambio climático sobre los recursos pesqueros precisamente nos indican que estos cambios son mucho más rápidos de lo que nos pensábamos. Entonces, ante esta circunstancia, hacer una buena gestión del recurso dorado, en este caso, o de los recursos pesqueros, creo que no es una opción, sino que es la única opción que se tiene. En este sentido, es muy importante que las autoridades pesqueras nacionales hablen entre sí, que los sectores productivos hablen, que los pescadores, armadores hablen, porque realmente es imposible que nos podamos organizar entre nosotros si no nos hablamos, si no conversamos. Entonces, y ese es un poco el principio de todos los sistemas de gobernanza pesquero exitosos que desde el marco del proyecto Costal Físil Iniciativo se han estado trabajando en los últimos años en la región. En ese sentido, este webinar precisamente trata de esto. Yo quiero agradecerles a Martín, a Juan, Oswaldo, Rodrigo, por dedicarnos su tiempo, por compartir con todos sus extensísimos conocimientos para explicarnos algunos conceptos básicos que son muy importantes y que tenemos que saber para garantizar la sostenibilidad y el uso sostenible o el uso adecuado del recurso dorado para que continúe manteniendo o sustentando la economía del sector pesquero en cada uno de los países de la región. Entonces, agradecerles a todos los que nos escuchan, a las autoridades, y simplemente desearles que disfruten este webinar tanto como lo vamos a disfrutar nosotros. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Y ahora sí, antes de empezar con nuestro primer expositor, voy a compartir un ratito la pantalla para dar algunos consejos. Entonces, en breve van a poder ver mi pantalla compartida. Bienvenidos y bienvenidas, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ya tenemos 105 participantes y veo que ese número va subiendo muy rápido. Tenemos importantes diálogos del día de hoy y queríamos solicitar, por favor, que en el chat estoy compartiendo un link para registrar su participación. Si es que alguien tiene algún inconveniente en ingresar en este link, lo pueden mandar al chat su nombre y la institución a la que representan, a la que pertenecen o a la cooperativa pesquera a la que pertenecen. Este es un tema de registro de participación del webinar del día de hoy. Y en la parte derecha van a encontrar un botón que aparece como preguntas y respuestas. O en inglés aparece una Q y una A. Ahí nos pueden enviar todas las preguntas que tengan a lo largo de las exposiciones. Al final vamos a abrir un espacio para responderlas, un espacio al diálogo. Algunos me han consultado por qué no se me ve en pantalla ahorita al estar en formato de webinar. Vemos únicamente los panelistas, sin embargo, al final vamos a ir respondiendo e interactuando un poquito más. No se olviden, por favor, de registrar su participación. En el link van a encontrar el nombre, la institución a la que pertenecen y, opcional, el llenar el correo o el número de teléfono. Es un evento que va a tener una duración aproximada de 2 horas 45 con 30 minutos por exposición. Al final tenemos la sesión de preguntas y respuestas. Las pueden ir enviando durante las charlas. Como habíamos mencionado, tenemos grandes expositores del día de hoy. Nos acompaña Juan Valero, de la Comisión Interamericana del Atún Tropical. Martín Hall, de la Comisión Interamericana del Atún Tropical. Oswaldo Rosero, de Global Fisheries Watch. Rodrigo Polanco, representante de pesquerías de Latinoamérica del Marine Stewardship Council. Entonces tenemos muchas experiencias que intercambiar y con estas breves recomendaciones, como saben, la agenda de hoy empezamos con las palabras de bienvenida y empezaremos a desarrollarla a partir de este momento. Que me gustaría invitar a Juan Valero, científico de la Comisión Interamericana del Atún Tropical, a comenzar su exposición. Bienvenido, Juan, y muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muy bien, muchas gracias a todos y gracias por la invitación para este muy interesante, importante webinar para toda la región. Mi nombre es Juan Valero, soy científico cuantitativo de la Comisión Interamericana del Atún Tropical. Y como ustedes, bastante de ustedes saben, hace años que he estado trabajando en el tema de dorado. Y les voy a hacer una presentación sobre algunos de los temas que hemos cubierto con la ayuda de todos ustedes a lo largo de los años. Disculpa, Juan, que te interrumpa. Te escuchamos un poquito bajo. No sé si te vas a realizar, tal vez estás muy lejos del micrófono. Estoy aquí al lado del micrófono, pero puedo hablar un poco más fuerte. ¿Se escucha mejor así? Sí, sí, puedes un poquito más. Y ya, pero mejoró, mejoró, mejoró. Ok, vamos a ver entonces si puedo aumentar el micrófono. Eso siempre termina ocurriendo. Ahora se escucha un poco mejor. Sí, muy bien. Muy bien, ok. Bueno, entonces empecemos y cualquier cosa no interrumpen si no se escucha bien. Bien, solamente para confirmar que se ve la presentación en pantalla. Sí, la estamos viendo. Muy bien, entonces esta primera charla va a cubrir los temas que me pidieron para presentar y empezar un poco la discusión. Y es sobre métodos de evaluación poblacional, estrategias de ordenación o manejo, puntos de referencia, reglas de control y monitoreo para dorado o brico en el Océano Pacífico Oriental. Como ven, son bastantes temas. Voy a cubrir brevemente algunos de ellos y tendremos tiempo, imagino, para discutir o aclarar los puntos que sean más de interés. Y bien, soy yo el que está presentando esta parte de este trabajo, quiero aclarar que este es un trabajo mancomunado de muchísima gente, no solamente de la CIAT, sino de científicos, de personal de organizaciones normas fundamentales, de pescadores, de gente de la industria de toda la región. Simplemente soy yo el que presento, pero es el trabajo de muchos de los que están presentes en este buen modo. Juan, perdón, volvimos a tener problema del audio, no sé si tal vez podríamos, tus auriculares tienen el micrófono, ¿correcto? ¿Se escucha mejor así ahora? Eso, ahí estamos. ¿Ahí se escucha mejor? 100%, ahí te escuchamos fuerte, claro. Muchas gracias. Ok, bueno, mejor así. Entonces, decía, vamos a cubrir estos temas sobre evaluación poblacional, estrategias de ordenación o manejo, puntos de referencia, reglas de control y monitoreo u obtención de datos para el dorado o perico en el Océano Pacífico Oriental. ¿Por qué entonces le decimos dorado y perico? Es porque esta especie está distribuida a lo largo de todo el mundo, básicamente, y tiene muchísimos nombres distintos, inclusive en nuestra región, desde Chile, donde se llama dorado de altura, en Perú, perico, en Ecuador, dorado. Entonces, tenemos distintas maneras de llamar a este mismo pez, distintas maneras de ver a este pez, incluyendo este dibujo que hizo mi hija hace un par de años, cuando yo estaba trabajando en dorado y le mostraba algunas fotos de este pez para ella, como un pez mágico, y esta fue su interpretación de este hermoso pez del cual todos nos enamoramos, ya sea los que los pescamos o los estudiamos. Entonces, lo que voy a focalizar mayoritariamente va a ser en el trabajo que la CIAT realizó sobre este trabajo, ayudó a organizar este trabajo a lo largo de los últimos años, y es básicamente un esquema de trabajo regional colaborativo. Lo que vemos aquí, en el panel de la izquierda, son algunas de las organizaciones de los distintos países ribereños de la región que colaboraron en este trabajo que empezó alrededor del año 2014 y fue concluyendo hacia el año 2019. Básicamente, este trabajo comenzó, o se estructuró alrededor de tres talleres multinacionales, en el cual no solamente científicos y autoridades y organizaciones no gubernamentales, sino también pescadores y otras partes interesadas. Nos reunimos en Ecuador en el 2014 para sentar las bases del trabajo que íbamos a hacer, luego en Perú en el 2015 para definir algunos conceptos e hipótesis sobre la dinámica de este importante recurso. Y la última reunión de taller regional fue en Panamá en el 2016, donde miramos métodos alternativos de evaluación de poblaciones y de ordenación cuando tenemos pocos datos o datos no informativos, que es el caso en algunos de los países de la región. Cuando empezamos a hacer este trabajo, ¿cuál era la visión del estado del recurso, o la historia del recurso dorado en el Océano Pacífico Oriental? Básicamente, el dorado es capturado mayoritariamente por pesquerías artesanales de países costeros en el Océano Pacífico Oriental. Son pesquerías que utilizan palangre y los niveles de captura, en este caso desde el 2000 hasta el 2012, tenían un promedio alrededor en el Océano Pacífico Oriental en el Océano Pacífico Oriental de un poco más de 70.000 toneladas en promedio. Si lo comparamos con respecto a la captura de dorado total en el mundo, vemos que en el Océano Pacífico Oriental se calcula, se captura, depende del año, casi entre un 50% a un 70% de captura mundial de esta especie. Los mayores países que capturan la mayoría de dorado en la región son Perú y en segundo lugar Ecuador. ¿Cuáles han sido las capturas de dorado en los últimos 20 años, desde el 2000 hasta el 2019? Somos las que están aquí en la figura de la izquierda, como decíamos antes, con valores casi cercanos a 80.000 toneladas por año y con cierta variación a lo largo de los años. En el Océano Pacífico Oriental, como mencionamos antes, la mayoría de esas capturas provienen del Perú y el Ecuador con una captura promedio de alrededor del 15% de esa captura del Opo. También hay capturas de bycatch, capturas incidentales, pesquerías cerqueras que tienen como objetivo el atún, pero esas capturas son relativamente menores, en el orden del 2% de la captura anual. Entonces, ¿cuáles son los resultados más importantes de ese trabajo regional que mencionaba antes? Y son básicamente tres o cuatro trabajos que hemos realizado y estos trabajos están disponibles en la página de la CIAT, como presentaciones, videos, documentos. El primer trabajo que surgió de este trabajo colaborativo fue la primera evaluación poblacional para Dorado en el Océano Pacífico Oriental Sur. Los resultados más importantes de ese trabajo fueron que las capturas de Dorado estaban cerca del valor estimado como máximo sostenible, o sea, que el valor de capturas que en teoría se puede tomar año a año, es el máximo que se puede tomar año a año sin comprometer la sostenibilidad del recurso. Esto fue para el Océano Pacífico Oriental Sur, sin embargo, no hay una evaluación de Dorado para el Océano Pacífico Oriental Norte. Y este análisis de evaluación de población de Dorado para el Pacífico Oriental Sur no ha sido actualizado desde el 2015. El otro trabajo importante que se realizó fue una evaluación de estrategias de ordenación para Dorado y básicamente lo que se hizo fue mediante ejercicios de simulación con computadora, probar distintas alternativas de estrategias de ordenación, si hubieran distintas tallas límites, distintas vedas, distintas maneras de hacer el manejo. Y lo que encontramos fue que el manejo actual, tanto en Perú como en Ecuador, que se basa en tallas mínimas y en vedas estacionales, son consistentes con lo que uno esperaría en lo que se llama rendimiento por recluta, que es cuánto podemos extraer por cada pez, por cada dorado que entra en la población. Básicamente es consistente con el mejor rendimiento que podemos obtener por cada dorado que entra. Entonces, también buenas noticias. El otro trabajo que también se realizó fue una estimación de reducción poblacional por mes, vale decir, para casos donde no hay modelos de evaluación poblacional que nos digan en qué estado está el recurso, pero sí tenemos datos detallados de captura por unidad de esfuerzo, que esto va a aparecer como CPUE en esta charla, y capturas mensuales donde tenemos buenos datos, aunque no tengamos modelos, se pueden implementar alternativas para poder proveer consejos de manejo basados en esos indicadores de CPUE y capturas. Entonces, básicamente con esos primeros trabajos, lo que encontramos fue que el estado y el manejo del dorado en la región era adecuado. Sin embargo, algo que no todavía habíamos discutido en detalle fueron cuestiones relacionadas a puntos de referencia y un poco más de detalles sobre reglas de control para el dorado en la región. Y ese fue básicamente el último trabajo que realizamos en el seno de la CIA, que fue un análisis de potenciales puntos de referencia y reglas de control para el dorado. Esa revisión dejó algunos lineamientos de cuáles pudieran funcionar con mejor resultado esperado. La implementación de esos puntos de referencia o reglas de control queda a nivel de los países, ya que la CIA no realiza directamente el manejo de dorado, pero provee o ha provisto información de investigación para que los países puedan tomar sus propias decisiones. Bien, entonces, un pequeño resumen de qué encontramos con la evaluación poblacional. El resultado más importante fue que la escala temporal importa. Cuando empezamos a mirar los datos, básicamente, la escala temporal a la cual se estaban haciendo los análisis era anual. Lo que tenemos aquí es la CPUE o captura por unidad de esfuerzo, o sea, el número de dorados capturados por cantidad de anzuelos que hay en el agua para Perú. Y lo que vemos es que no hay una variación a lo largo de los años, se mantiene de manera estable. Estos datos son típicamente poco informativos cuando uno los pone en un modelo para ver cuál es el tamaño de la población y si la población es saludable o no. Una de las cosas más interesantes que encontramos en este trabajo fue que al poner estos mismos datos en una escala temporal mensual, cuando esos datos existían a nivel detallado, fue que no solamente los datos eran muy buenos, sino que la información que proveían para los modelos de estimación de la salud del dorado eran excelentes. Lo que se encontró fue que la pesca se focaliza básicamente en una sola cohorte a la vez, o vale decir, en un mismo grupo de peces que nacen en un momento del año. ¿Y eso a qué se debe? Se debe en parte a un crecimiento rápido del dorado y a una tasa de mortalidad natural también muy alta. Entonces, ¿qué es lo que veíamos en los datos? En lugar de ver esta tendencia estable que se ve cuando uno lo ve a escala anual, por ejemplo en estos datos de Perú, cuando los vemos en escala mensual por mes, vemos ese CPUE que básicamente en todos los años arrancan en valores bien altos de captura por unidad de esfuerzo y van cayendo a medida que progresa la pesquería y el dorado crece y se va muriendo por pesca y por cuestiones naturales. Pero es el mismo proceso, mismo patrón que se ve año a año. Hay mucho contraste, muchas diferencias en los datos, lo cual informa mucho a los modelos. Bien, entonces importa la calidad de los datos, importa cómo miramos esos datos. El segundo trabajo fue evaluar las estrategias de ordenación o manejo, tanto las que están presentes en Ecuador y en Perú, como algunas alternativas y ver si las presentes funcionan bien o alguna alternativa pudiera funcionar aún mejor. Entonces, como una revisión que todos ustedes no conocen, pero igual para ponerlo en contexto, la pesquería de Dorado o Perico en Perú y Ecuador, se realiza el manejo mediante vedas temporales y tallas mínimas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si miramos las capturas o mortalidad por pesca a lo largo del año, en este caso desde julio de un año hasta junio del año siguiente, vemos que las mayores mortalidades naturales y capturas ocurren en la mitad del año, fin e inicio del año siguiente, y luego tenemos tanto en Perú como en Ecuador vedas, que son estos cuadrados o rectángulos que hay, que son periodos del año en el cual la pesca de Dorado está vedada. Vamos a ver ahora por qué es importante, son importantes esas vedas. El paso siguiente son las tallas mínimas, que regulan cuáles son las tallas mínimas de retención para Dorado. Si bien son distintas, 70 o 80 centímetros, una es para largo frucal y otra es para largo total, o sea que en realidad son bastante similares. Esas medidas están desde el 2011 establecidas, y las vedas, por ejemplo, para Perú, desde un poco más tarde, desde el 2014. Entonces, ¿cómo hicimos para ver si tienen sentido esas medidas de manejo? Lo que hicimos fue un ejercicio de simulación, para decir es probar alternativas distintas con los datos que tenemos en nuestra computadora y ver si nos hubiera dado resultados distintos, por ejemplo, tener vedas en distintos momentos del año, en lugar que esas vedas fueran desde mayo a septiembre, o julio a octubre, es decir, ¿qué hubiera pasado si la pesquería se hubiera cerrado en enero? ¿O se hubiera cerrado todos los años en febrero? ¿O en marzo? ¿O en abril? ¿Cuál hubieran sido los resultados esperados tanto en capturas como en impactos en la población? Y lo que vemos es que, lo que encontramos fue que las vedas actuales, tal cual como están implementadas, funcionan muy bien. Otras alternativas no generan demasiada ganancia relativa al impacto que hay en la población. Con respecto a las tallas mínimas, probamos algo similar, ejercicios de simulación, donde cambiamos la talla mínima y asumíamos que si es que hubiera algún tipo de descarte, por decir, tenemos una talla mínima más grande, que hace que haya que descartar algún pescado, y que parte de ese pescado se muere, parte sobreviva. Básicamente, también encontramos que las tallas mínimas actuales son apropiadas. Ahora, ¿qué hacemos cuando no tenemos datos suficientes o no tenemos modelos de evaluación poblacional para dorado? Modelos integrados, como los que se usan, por ejemplo, para atunes tropicales o peces picudos. Entonces, lo que desarrollamos fue un método de estimación de reducción poblacional, dado estos cambios que hay de CPUE a lo largo de todos los años. Entonces, como mencionábamos antes, esta fuerte estacionalidad que hay en la captura por unidad de esfuerzo y en la captura, no solamente ocurre en Ecuador, sino que hay una coherencia geográfica muy grande. Entonces, todos los años tenemos este mismo patrón de caída, de captura por unidad de esfuerzo desde el inicio de la estación de pesca hacia el final. Eso lo vemos en Ecuador. También lo vemos en Perú. Y aún para las otras regiones u otros países donde no tenemos datos tan detallados de CPUE, al menos tenemos la noción de que en ciertos momentos del año, que es lo que muestra aquí en esta tabla, desde al norte en México hasta el sur en Chile. Lo que está en negro es donde más abundantes son las capturas de dorado. Vemos que hay una coherencia geográfica muy importante. Los meses son muy similares entre los países más cercanos, con ciertas variaciones latitudinales al sur y al norte del Ecuador. Pero es claro que en ciertos momentos del año el dorado está más disponible para, sobre todo para pesca artesanal más cercana a la costa. Y eso está dado en gran parte por las condiciones oceanográficas que cambian a lo largo del año y que cambian la disponibilidad de dorado hacia la pesca. Entonces, básicamente es utilizar esos cambios de CPUE esperados año tras año para meses muy similares y poder seguir a la población de una manera más rápida y más dinámica por mes y por año. Bien. El último trabajo fue este relacionado a los puntos de referencia y reglas de control. Primero, hagamos un recordatorio muy breve de qué quieren decir estos conceptos. Puntos de referencia son como guías para el manejo. Son aquellos niveles que pueden ser usados para decir la abundancia estimada del stock o de las poblaciones de dorado o la mortalidad por pesca, para decir cuán fuerte estamos pescando el dorado, u otros indicadores que usemos para ver si el dorado está saludable o no. ¿Con qué los comparamos? Un nivel de 50 o de 100.000. ¿Qué quiere decir si no podemos tener un nivel que sea el que queremos estar o un nivel poblacional o pesquero que nos trae preocupaciones y al cual no queremos llegar? Esos son los puntos de referencia. Niveles que nos dicen, si estamos cerca de ese nivel están bien, si estamos cerca de este nivel no estamos tan bien. Ahora, ¿qué hacemos cuando estamos, por ejemplo, cerca de un nivel o indicador que nos trae preocupación? Para eso tenemos reglas de control que nos dicen, no esperemos llegar a esos niveles de preocupación para decidir qué vamos a hacer. Decidámoslo antes. Es como si uno fuera un avión y antes de que haya un accidente a uno le dicen qué va a ocurrir si es que hay una emergencia. Esa regla de control son, por tanto, acciones que ya han sido preacordadas, determinadas, que nos dicen cuando les toco la población cambie, relacionada a esos puntos de referencia, qué cambios vamos a hacer en la pesquería. Bien. Otra manera de verlo sería, bueno, esto lo hemos visto en otras charlas y talleres sobredorados, así que disculpen los que han visto esta analogía antes, pero si tuviéramos básicamente una población fuera un bebé y tenemos puntos de referencia que puede ser la temperatura corporal de ese bebé. Esos son los puntos de referencia que si los cruzamos vamos a hacer algo distinto. ¿Cómo determinamos la temperatura? Puede ser algo desde simple, desde tocar la frente del bebé hasta un termómetro de mercurio, un termómetro digital, y esos son los modelos de evaluación de esa población o de ese bebé. Ahora, ¿qué hacemos cuando cruzamos esos puntos de referencia? Eso es lo que dicen las reglas de control, que nos dicen si no hay fiebre, se sigue la vida normal, si hay un poquito de fiebre, se baña, se hidrata, y si la fiebre es muy alta hay que llamar al doctor o ir al hospital. Básicamente eso es lo que tenemos que discutir también para Dorado. ¿Cómo hacer para saber si estamos bien o no? ¿Qué niveles vamos a discutir para que queremos estar o no queremos estar? ¿Y qué vamos a hacer cuando las cosas cambien? Entonces, ¿qué puntos de referencia podemos usar? Es lo que vamos a ver ahora. ¿Y cómo los vamos a estimar? Vamos a ver muy brevemente ahora. Uno de los indicadores que más interesa para la dinámica poblacional y pesquera es la biomasa reproductora. Si no tenemos suficiente biomasa de hembras que ponen huevos y generan bebés de Dorado, pues podemos tener problemas a futuro. Entonces se interesa mirar cómo ha cambiado esa biomasa reproductora y como es una biomasa, es algo que no se observa, es algo que se estima con un modelo. Y lo que tenemos aquí en esta gráfica es a lo largo de los años, desde 2007 hasta 2014, si miráramos esta, dice biomasa reproductora relativa. ¿Por qué relativa? Porque es relativa a este valor 1, que es la biomasa esperada, si es que no hubiera habido pesca. O sea, al inicio de todo este tiempo, cuando todavía no había pesca. Lo que nos muestra el modelo, o estima el modelo, es que son los años en los cuales el modelo hizo estimaciones. Ese valor osciló alrededor de un 20%. Vale decir que hay en el agua un 20% de biomasa reproductora, un 20% comparado a la que hubiera habido si no hubiera habido pesca. Ahora, ¿qué quiere decir ese valor? ¿Es algo bueno? ¿Es algo malo? Pues para eso es que precisamos tener los puntos de referencia. Y lo que miramos típicamente es un nivel que sea esperado de biomasa reproductora que todavía produzca el rendimiento máximo sostenible. O sea, el mayor rédito que se puede obtener de esta población bajo explotación. Y ese es básicamente este nivel verde que aparece aquí. Entonces, básicamente lo que muestran estos resultados de evaluación es que el dorado en los años 2007 al 2014, que son los que se estiman en este modelo, ha estado oscilando cerca del valor que es esperado que produzca el rendimiento máximo. Entonces, es una buena noticia. Eso con respecto a el nivel de reducción de esa biomasa reproductora bajo explotación. Ahora, ¿qué pasa con respecto a cuán fuerte estamos pescando al dorado? Y eso se utiliza en términos pesqueros, con lo que se llama mortalidad por pesca. Es de todos los dorados que se mueren. Algunos se mueren por cuestiones naturales, otros se mueren por pesca. Esa fracción que se muere por pesca es lo que se llama F o mortalidad por pesca. Y lo que vemos aquí es cómo ha variado a lo largo de los años, según la estimación del modelo que hicimos. Lo que vemos es que ha variado, no importa tanto el valor en sí mismo, sino que se ha mantenido básicamente constante a lo largo del tiempo. Pero nuevamente, ¿qué quiere decir? ¿Constante a un valor alto, a un valor bajo? Pues no lo sabemos. Una manera de saberlo es mirar algún criterio, que uno de esos criterios es lo que se llama el rendimiento por recluta. No nos confundamos demasiado con esta figura, simplemente lo que queremos ver en esta figura es que cuanto más colorado es este mapita que tenemos aquí, más rendimiento vamos a tener, vale decir, más captura vamos a tener o más peso del dorado vamos a tener por cada dorado que entra a la población. Entonces, cuanto más fuerte pescamos, más rojo se va a poner, ¿verdad? Y en algún momento, no siempre es así, porque eso depende de cuán fuerte pesquemos, pero también de la edad a la cual estemos pescando a ese dorado. Si lo pescamos muy chiquitito, vamos a tener poquita cantidad de dorado, de captura por cada dorado que entra en la población. Ahora, si esperamos a que crezcan demasiado, sean muy grandes, si va a pesar mucho cada dorado que pesquemos, pero va a haber menos, porque se los van a haber comido peces picudos y otros, ¿verdad? Entonces, hay en algún momento un balance entre cuán fuerte pesquemos y en qué edad los pesquemos, qué nos da el valor rojo más alto que está aquí. Entonces, eso es lo que podemos ver. Si vemos ese F o esa casa de explotación con fuerte, estamos pescando al dorado, vemos el rango de valores que tenemos, vemos que estamos bastante cerca de ese rojo máximo que daría el mejor rédito por cada dorado que entra a la población. Y cuando vemos en qué edad ocurre ese máximo también rendimiento por dorado, vemos que está alrededor de entre los nueve y doce meses de edad de cada dorado. O sea, un dorado de un año. Y eso básicamente es consistente con los periodos de vera que hay tanto en Ecuador y en Perú, que protegen a los dorados pequeñitos de ser pescados en edades muy jóvenes, cuando no tienen todavía tallas importantes. No me voy a meter demasiado aquí, simplemente esto queda para la grabación y para el documento. Es un poquito más de ese rendimiento por recluta. Y esto es similar a lo que tenemos para túnes tropicales con ese multiplicador de F. Lo que nos dice es que si estamos en un valor cercano al 1, quiere decir que estamos pescando suficientemente fuerte, pero no tan fuerte como para tener el mayor rendimiento por dorado. que es esta curva que tenemos aquí en azul. Lo que dicen, el modelo que utilizamos es que aún se pudiera pescar bastante más fuerte de lo que se está pescando ahora para dorado. Pero la incertidumbre es enorme. O sea, aunque pescáramos mucho más fuerte, no obtendríamos mayor rendimiento por cada dorado que tenemos en la población. Hay mucha incertidumbre en relación a cuáles serían valores esperados de tasa de explotación para esta especie. Por lo cuanto, se debería ser un poco más, o se debería ser conservativo, que es similar a los valores que tenemos ahora de tasa de explotación por pesca. Otros puntos de referencia son puntos de referencia empíricos, que son, por ejemplo, relacionados al tamaño del dorado. Lo que vemos aquí nuevamente es, en este gráfico de burbujas, es para cada año y para cada mes. Cada una de estas líneas es un mes, y lo que tenemos aquí son como nubes de burbujas, que son el tamaño de los peces. Y lo que vemos aquí es que, en cada año, al inicio de la pesquería, tenemos unas tallas alrededor de 70 centímetros. Y a lo largo que ese año va incrementándose, los meses van avanzando, vemos que tanto los machos como las hembras crecen de una manera muy rápida. Pasan desde, en un solo año, desde individuos de 50 centímetros hasta casi más de 100 centímetros. Tienen una tasa de crecimiento muy rápida. Y cada año, básicamente, la pesquería sigue un mismo grupo de peces, que nacen en algún momento y crecen, y todos tienen tallas básicamente similares. Eso es, nuevamente, porque el dorado tiene una tasa de crecimiento realmente muy importante. En un año, o en un poquito más de un año, llegan básicamente casi al metro de largo. Por tanto, este punto de referencia de tallas, y si hiciéramos a las tallas, con un punto de referencia de ver en qué estado está el recurso, no sería muy útil para Dorado, con un punto de referencia directo. De vuelta, estos son para casos donde no tenemos modelos que nos estiman biomasa y tasa de explotación. Otros puntos de referencia útiles pueden ser los puntos de referencia relacionados a la captura por unidad de esfuerzo. Como dijimos antes, todos los años ocurre el mismo proceso de caída de CPUE a lo largo del año. Dada esta estacionalidad muy fuerte en captura por unidad de esfuerzo, se podría utilizar algún sistema que derivara puntos de referencia potenciales asociados a estos datos. Entonces, lo que vemos es que independientemente del año, en estos casos son años de 2009 al 2013, si ponemos para cada año el inicio de la temporada de pesca o cercano al inicio de la temporada de pesca, como puede ser octubre, y le damos a ese valor, cualquiera que sea el CPUE, de cada año el máximo valor, un valor de uno, vemos que todos los años esa captura por unidad de esfuerzo cae a lo largo de la temporada de pesca. Entonces, una posibilidad es tener un valor de corte de ese CPUE y decir, bueno, cuando llegamos, por ejemplo, al 20% de CPUE de captura por unidad de esfuerzo, 20% de lo que teníamos al inicio de la temporada, quizás sea un buen momento para empezar a cerrar esa pesquería para proteger, por ejemplo, a lo que queda de reproductores. Esa sería otra posibilidad. Entonces, una manera de verlo es esa caída de CPUE, de captura por unidad de esfuerzo, en parte es por la pesquería y en parte es por la mortalidad natural. ¿Cuántos se mueren aunque no los pescáramos nunca? Y esa mortalidad natural es algo que no sabemos demasiado para dorado, tampoco lo sabemos para muchas especies, es muy difícil de estimarlo. Pero lo que importa es que, independientemente de esa mortalidad natural, ya sea una mortalidad natural intermedia o una mortalidad natural muy alta, el patrón es el mismo de caída de CPUE, simplemente nos cambiaría a qué nivel, por ejemplo, de CPUE empezaríamos, podríamos sugerir empezar a disminuir las capturas de dorado en cada año. Entonces, empezando ya a cerrar esta charla, como resumen de qué puntos de referencia, ya sea en objetivo, qué es lo que queremos lograr, y el límite, que es donde no queremos llegar, y cómo usar esas reglas de control para dorado, vemos que para el caso de las atunas tropicales, en la CIAT, tenemos puntos de referencia objetivos que están asociados al rendimiento máximo sostenible, esos valores asociados a cuánto es lo máximo que se puede obtener de esa población sin alterar la sostenibilidad. Sin embargo, ese sistema de puntos de referencia y reglas de control depende de evaluaciones regulares, depende de que haya evaluaciones cada tanto, vale decir, cada vez que haya que tomar una decisión de ordenación. Al menos hasta donde yo he llegado a revisar, todavía no hay, quizás ya lo vaya a dar, y yo estoy desactualizado, me aclararán ustedes, pero no hay una sentencia o explicación explícita de qué relación hay en los planes de manejo de dorado y el rendimiento máximo sostenible, de qué nivel se intenta lograr o en qué escala temporal. Faltaría definir si realmente ese es un objetivo en los planes de manejo de dorado para la región. En términos del rendimiento máximo sostenible para el Océano Pacífico Oriental Sur, en la última evaluación que se realizó, es que ese nivel, básicamente, en qué nivel la reducción de biomasa se espera que esté asociado al rendimiento máximo sostenible está alrededor del 20%. Entonces, una pregunta es, ¿habría que actualizar esa estimación de vez en cuando? ¿Y qué es de vez en cuando? ¿Con qué frecuencia se debería o se podría estimar? Si el interés sería tener ya no cuál es el rendimiento máximo total de dorado, sino que fuera el rendimiento por cada dorado que entra a la población, si ese fuera el punto de referencia objetivo, estamos muy cerca en las pesquerías del sur, de Ecuador y Perú, de ese nivel, y sería bueno seguir con ese nivel conservativo de explotación y no aumentarlo por las insentidumbres que hay en los valores más altos de niveles de explotación. Si no hubiera modelos, o si esos modelos no fueran actualizados en una frecuencia alta, se pueden implementar puntos de referencia empíricos usando, por ejemplo, esos porcentajes de caída de CPU mensual para poder año a año ir viendo cuánto queda de lo que se ha iniciado al inicio de la temporada y no me voy a meter demasiado en los puntos de referencia límite por cuestiones de tiempo. Entonces, cerrando ya las últimas dos filminas, una de las preguntas que todavía quedan por definir es cuál es la estructura poblacional del dorado en el OPPO. En la reunión en Perú, una de las cosas que se definió, que se discutió, fue un modelo conceptual de dorado. Vale decir, qué poblaciones o subpoblaciones pueden existir en distintas hipótesis. Si es que hay, en parte, si hay una conectividad o no entre los dorados del Océano Pacífico Sur y el del Océano Pacífico Norte. Y eso es algo que todavía queda por definir. Y en parte es porque los biólogos pensamos a veces en estos esquemas de condiciones promedio de cómo pudiera ocurrir, pero debajo de ese panel lo que tenemos es la realidad, que es que año a año las condiciones oceanográficas cambian, no solo por mes, sino entre años. Entonces es muy difícil poder tener una respuesta de sí o no. Son poblaciones distintas, son similares, algunos años se conectan, sí o no. Y eso tiene implicancias, por supuesto, para el manejo. Entonces, cerrando, con respecto también al monitoreo, ¿verdad? ¿Cuál sería el alcance geográfico y la frecuencia de evaluaciones poblacionales que hay hasta el momento y que se necesitarían? Hasta el momento solamente tenemos una evaluación para el Océano Pacífico Oriental Sur con datos hasta el 2014. El dorado es una especie que es prácticamente anual. Por tanto, el estado del recurso y los puntos de referencia necesitarían actualizaciones frecuentes si es que el sistema de manejo fuera basado en puntos de referencia, reglas de control clásicas, llamémoslo. Pero también hay alternativas que involucran en enfoques más empíricos que es usar, como está en Perú y en Ecuador, tallas mínimas, y vedas, y también un seguimiento detallado de las pesquerías como ocurre en los dos países. Otro punto de interés a lo largo de los años fueron discusiones sobre el alcance geográfico del manejo. Si bien para los atunes tropicales el manejo es regional con puntos de referencia y reglas de control especificadas por la CIAT, el manejo del dorado ha sido a nivel nacional. Si bien hay reuniones bilaterales entre Ecuador y Perú que se focalizan mayoritariamente en cuestiones de ciencia y monitoreo, al menos la última vez que yo vi algunas de esas minutos de esas reuniones todavía es incierto si esas discusiones también incluyen la potencial implementación de puntos de referencia, reglas de control y ordenamiento a nivel regional. Con respecto al monitoreo, disponibilidad de datos en distintas escalas temporales y espaciales, tanto en Ecuador como en Perú tienen programas de colección de datos que son muy buenos y son suficientes para poder implementar evaluaciones poblacionales integradas, con modelos de evaluación. Si los datos o los modelos fueran limitantes como lo son en otras partes del grupo, se pueden usar enfoques que usen CPUE, por ejemplo, captura por unidad de esfuerzo mensual, serían posibles. Sin embargo, se necesita una mejor disponibilidad de datos, es decir, continuar con la colecta detallada de datos como se realiza hasta el momento, que no caiga esa disponibilidad de muy buenos datos, dada la dinámica tan rápida que hay del dorado. Entonces, es fundamental continuar con el monitoreo y colección de datos tanto biológicos como pesqueros. Entonces, como puntos de referencia y reglas de control, el manejo del dorado es muy variado en la región, desde ninguna medida de ordenación explícita, esto no es en Perú y Ecuador, obviamente, pero en otros países de la región, hasta vedas comerciales como es en el caso de México. Ecuador y Perú usan tallas mínimas, vedas estacionales que son consistentes con distintos criterios de pesqueros, tienen un buen desempeño con respecto a alternativas que hemos simulado, alternativas de manejo y las estimaciones de nivel poblacional están casi o apenitas por sobre el nivel esperado que produzca el máximo rendimiento para estas poblaciones. Hay cosas buenas y cosas malas de usar puntos de referencia y reglas de control clásicas, sin embargo, para el caso de Dorado no es del todo claro las ventajas que pueden tener dada la necesidad de evaluaciones regulares o la necesidad de contar con indicadores con potenciales cambios en el manejo actual de Dorado que funciona tal como está. Entonces, esos puntos de referencia y reglas de control las podemos evaluar pero para poder evaluarlas bien hay que tener objetivos bien claros, hay que tener una constancia en el monitoreo, ver qué incertidumbre vamos a tener a futuro y los distintos componentes de esa estrategia de ordenación. Y para poder realizar ese trabajo o continuar ese trabajo como mencionó Paula y otras personas a la introducción de este webinar es fundamental involucrar a todas las partes interesadas durante la planificación de estas estrategias y de este trabajo para promover el éxito de las estrategias de manejo y el desarrollo y mejoría de ellas a lo largo de los años. Con eso quisiera cerrar esta presentación y gracias por su paciencia es bastante información la que hemos presentado y dejarla que haya sido clara y siempre dispuestos a responder preguntas en el momento que los organizadores así lo dispongan. Muchas gracias. Muchísimas gracias Juan por toda tu intervención muy interesante y mucho que conversar justamente en esta sección para las preguntas y respuestas que se realizará al final de todas las exposiciones. Recordarles que en la parte inferior en el Zoom van a encontrar un botón de preguntas y respuestas por ahí nos pueden enviar todas las preguntas y abriremos una sección para esto. Sin más me gustaría invitar a Martin Hall él es investigador senior de la Comisión Interamericana de Latún Tropical de la CIA. Bienvenido Martin muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Buenos días a todos espero que esté bien el audio voy a ver si puedo compartir la pantalla si no vamos a la versión que tiene Paula. ¿verdad? Perfecto escuchamos muy bien ahorita vemos hay que irnos al lo tienes en PowerPoint ¿verdad? a la presentación en la parte inferior está el logo de un PowerPoint que es un circulito rojo con un AP aquí está lo único que tengo que asegurarme que esté al tamaño máximo porque si no sale más chiquita y a lo mejor con la tuya es un poquito más fácil acá estás viendo mi pantalla sí habría que empezar el slideshow sí vamos a encontrarlo aquí adentro si no ajá en no se ve sí se me van de la se me van de la pantalla los símbolos para hacer esto porque hay demasiado demasiado material aquí pongamos la tuya nomás es es más fácil Martín tengo quería preguntarte si tal vez podrías poner en en la en la barra de arriba que dice ver y después puedes poner vista de presentador o si me podrías compartir la presentación porque no la tengo te soy sincera déjame confirmar si la tienes bueno esto sí que es este complicado esto es parte de los webinars si los mandé por lo mandé por para que lo tuvieran ahí perfecto ahorita confirmo mientras solucionamos rápido este inconveniente mientras tanto les recuerdo todos los quieres enviármelo a mí Martín si no a ver vamos a enviarles un por por chat para que registren su participación mientras arreglamos este esta pequeña esta pequeña y bueno mientras tanto si yo mandé ayer la presentación por WeTransfer para justamente para que la tuvieran vamos a ver si la recibe Juan y la podemos hacer a través de de él mándamela y si si J Valero perdón la tengo yo abierta no sé si puedo compartir yo claro que sí y ya la encontré yo también ya todas bueno bueno si alguien ya que la pone van a ver mi pantalla compartida muy bien mientras llegamos a eso gracias por la invitación y a todos por estar ahí a muchos de ustedes los he tenido la suerte de conocerlos a lo largo de los años vamos a hablar de algo que es un tema más más sencillo en el sentido de que cambié un poquito el título para hablar de incluir la palabra soluciones porque creo que los temas de capturas incidentales en esta pesquería son realmente manejables o sea hay opciones pero son opciones bastante claras para solucionar algunos de los problemas y a eso nos vamos a referir entonces la siguiente entonces primero que nada los estudios que pudimos hacer comparando distintas medidas para reducir la captura incidental de tortugas que va a ser el foco de lo que vamos a conversar hoy se hizo gracias a primero que nada iniciativa de los sectores locales exportadores de Ecuador inicialmente y Perú después hubo una respuesta por supuesto muy positiva de los gobiernos de gente de Produce de Imarpe de la subsecretaría de Ecuador y demás y tuvimos un apoyo muy importante de los sectores artesanales las federaciones nacionales FIUPAP en Perú y FENACOPEC en Ecuador nos ayudaron una cantidad de organizaciones de conservación internacionales y nacionales así que tenemos que agradecer a un montón de gente que contribuyó al proyecto WWF tuvo un rol principal entonces todo esto empezó porque los problemas de exportación de alguna de las especies producidas tenían obstáculos desde el punto de vista de los mercados que recibían los productos por la imagen de que había impactos importantes sobre tortugas marinas y otras especies entonces fue necesario ver qué opciones había para reducir esos impactos entonces la primera cosa para entender una pesquería es entender los artes de pesca y entonces aquí hay un esquema me disculpo que quedó en inglés la línea de dorado son bastante superficiales el obrín que por lo general es una una brazada un poquito más y después los reinales tienen hasta seis brazadas y eso con lo cual todos los anzuelos están en los 15 o 20 metros superiores de la pesca ¿qué tiene de malo esto? bueno están los anzuelos en el hábitat donde están las tortugas casi todo el tiempo lo que tiene de bueno esto es que al estar cerca de la superficie una tortuga enganchada puede nadar hasta la superficie y respirar y entonces no muere antes de llegar a la embarcación si ustedes comparan por ejemplo los palangres para patudo los anzuelos están a 300 o 400 metros por supuesto que no llegan tantas tortugas a ese nivel pero una tortuga que se engancha o inclusive a ciento y pico de metros en pesquerías de pez espada y eso esa tortuga no puede llegar a la superficie a respirar entonces en esta pesquería tenemos la suerte de que las tortugas llegan vivas a la embarcación la siguiente por favor bueno entonces acá hay una una variedad de de anzuelos que se utilizan en la región los arriba a la derecha son los tradicionales japoneses de atún los otros son los anzuelos J a la izquierda se usan distintos tamaños de anzuelos según las capturas que se esperan y abajo los anzuelos circulares que fueron una opción que se exploró los anzuelos J tenían capturas altas de tortugas las tortugas se tragaban el anzuelo y en muchos casos morían debido a eso los anzuelos circulares por la forma y por la acción que tienen rotan y enganchan la tortuga por lo general en el costado de la boca no son tragadas la gran mayoría entonces al estar afuera es mucho mejor para las tortugas y es también mucho mejor para la pesca porque no mueren los pescados también entonces tienen los pescadores tienen la oportunidad de procesarlos al llegar a la cubierta matarlos rápidamente y tener un producto de muy alta calidad esto es un muestrario de anzuelos de la región el estudio que hicimos fue desde Vila Vila hasta Puerto Pizarro en Perú del Oro hasta Rocafuerte en Ecuador y seguimos por todo Centroamérica y México me voy a referir nada más que a ustedes la siguiente por favor bueno entonces aquí hay un poquito de información si quieren ver algo más tarde en el sitio web de la Comisión del Atún pusimos un video hecho por una veterinaria que salió con nosotros en un par de viajes mostrando todas las técnicas para recuperar anzuelos sin matar a las tortugas y además diciendo cómo tratarlas y demás entonces el primer video que tienen ahí es un video de unos 20 minutos que explica con bastante detalle los temas que yo voy a cubrir y otros el siguiente es formularios para la descripción de los artes de pesca una cosa muy útil para hacer los estudios como los que les mencionó Juan es que la información sobre los artes de pesca sea compatible y no que Perú mide algo de una manera y en Ecuador se mide de otra manera las embarcaciones cuáles son industriales artesanales media altura es esa terminología que a veces se ha adoptado en los países es importante hacerle estándar entonces para eso hay que tener formularios que sean compatibles y demás y el tercer enlace es un catálogo de anzuelos hechos son fotografías a tamaño natural de todos los anzuelos que se encontraron en la región como les decía desde Vila Vila al sur de Hilo hasta Ensenada en Baja California en México es el trabajo del doctor Takaiza Mituasi que participó en todos estos trabajos entonces estos materiales están disponibles para ustedes muy recomendable que vean el video que está en el primer link está en castellano los pescadores lo pueden ver está hecho por pescadores en los barcos de pesca durante operaciones de pesca normales la siguiente gracias bueno entonces muy brevemente vamos a hablar más de anzuelos carnadas sabemos desde el punto de vista de las tortugas que la carnada de pescado es mejor para las tortugas que la carnada de calamar lo que sucede es que la tortuga se aproxima a la carnada y empieza a mordesquear y a veces lleva toda la carnada sin engancharse como la carne de calamar es muy terza la tortuga no la puede cortar entonces acaba tragándose la tira de calamar que se lleva el anzuelo y se lo lleva bien adentro de la tortuga el tema que separa estas dos opciones es que si es posible que tengan carnada de pescado mejor pero a veces la carnada de calamar la pescan simplemente en el mar así que es gratis entonces es difícil que vayan a hacer ese reemplazo pero siempre que sea posible usar carnada de pescado va a bajar las capturas de tortugas bueno entonces como les decía una de las cosas más importantes es que las tortugas lleguen vivas al barco porque eso es lo que da al pescador la oportunidad de rescatarlas la figura a la derecha donde dice el fondo son palangres de fondo y como ven una cantidad muy grande a veces es la tercera parte de las tortugas llegan muertas al barco a la izquierda tenemos las dos pesquerías de palangres importantes la que se llama TBS es atún tiburón picudo la llama pesquería de animales o la del grueso y ahí a lo mejor 2-3% de las tortugas llegan muertas pero nada más que eso pero la de dorado o magi magi que es el otro nombre que se utiliza es bajísima la cantidad entonces 1% de las tortugas llegan muertas al barco lo muy importante de esto es que el pescador tiene la oportunidad de hacer las cosas y esto es la solución del problema de bycatch el pescador tiene que tener la motivación los elementos y el entrenamiento de cómo hacerlo y las tortugas salen bastante bien de paradas de este problema son muchas las tortugas pero se puede rescatar muchísima entonces entonces los anzuelos J capturan muchas más tortugas porque se tragan los anzuelos como les decía el anzuelo circular no se traga la siguiente por favor bueno entonces aquí está un poquitito por especies cuáles llegan vivas y cuáles no llegan vivas y como ven tortugas enganchadas que es lo que estamos hablando ahora y la otra el otro impacto que es tortugas enredadas la gran mayoría enorme mayoría llegan vivas entonces de las enganchadas de cinco mil y pico en el estudio solamente ochenta llegaron muertas de las enredadas de mil ciento y pico diez llegaron muertas entonces eso es lo que muestra la oportunidad que tiene el pescador y esto se aplica a todas las especies de tortugas en particular la tortuga baula la u siete cueros tiene varios números varios nombres digo es la tortuga más grande oscura grandota con unas unas quillas en la superficie esa es la tortuga que nos da más preocupación porque está muy cerca de la extinción y esa tortuga hay que prestarle atención especial de las tortugas de arriba la golfina es la tortuga más abundante en la región una población de varios millones y además está aumentando con el tiempo entonces esa tortuga está bien no quiere decir que está bien matarla si no hace falta pero quiere decir que nos preocupa menos que las otras las carey cabezona y la u son mucho más preocupantes y la laud es súper preocupante la laud debe ser una de las dos o tres especies más cerca de la extinción de todo el océano pacífico por suerte hay pocas interacciones con la pesquería en parte porque estas tortugas tienen una dieta basada en medusas o aguas vivas aguas malas según las llaman en distintos lugares y no son tan carnívoras como las otras especies la siguiente gracias bueno esto era para presentarles físicamente la tortuga del súper problema es para que tengan una imagen es una tortuga laud baula y eso es entonces les hemos pedido a los pescadores atuneros por ejemplo para esta tortuga y para otras que aunque si ven una tortuga enredada en una línea o en red aunque no lo hayan hecho ellos el problema que paren levanten la tortuga o no levanten la tortuga o le eliminen el problema saquen la red o desenreden la tortuga corten las líneas para liberarla es importante que los pescadores entiendan que aunque ellos no hayan causado el problema ayuda a la solución que hagan todo lo posible por salvar a todas las tortugas que encuentren muy en particular estas pero en general todas entonces en la comisión tuvimos un enorme éxito con los pescadores respondiendo a esto y parando el barco bajando para rescatar una tortuga enmachada enredada en una red del malle por ejemplo lo que seguro que no era de ellos bueno los artes se guardan en todas las en todas las flotas con distintos sistemas pero anselos circulares no plantean ningún gran obstáculo en cuanto a utilización la siguiente bueno entonces qué se hace con las tortugas enganchadas vamos a ver un poco después hay un procedimiento para desenganchar una de las cosas muy importantes es que los pescadores decidan desengancharlas en el pasado se han retenido más tortugas para venta o alimentación eso ha disminuido muchísimo inclusive en los años que yo lo he visto hay un par de regiones que ustedes las conocen mejor que yo donde hay un poco de consumo de tortugas todavía pero en general se ha prácticamente reducido el consumo muchísimo esto no es lo mismo que huevos y demás que es otra historia pero los animales adultos en general vemos la actitud de los pescadores de dejarlos ir entonces los barcos tienen que tener cuatro elementos básicos para desenganchar los animales y eso es una lista muy sencillita si los pescadores no tienen los elementos no se les puede pedir que liberen algo por las dificultades que encuentran la siguiente por favor entonces acá está estos son demasiado los elementos arriba a la izquierda están los desenganchadores hay los que llaman cola de cerdo que ven que tiene un rulito y otros que tienen una forma de V es todo lo que hace falta esos dos y se pueden los hemos hecho construir en la zona de las herramientas la que está en rojo es importante porque los anzuelos circulares grandes no se pueden cortar habitualmente con los instrumentos que tienen los barcos artesanales y si un pescador se mete un anzuelo en la mano no tienen como cortarlo entonces con ese aparato sí lo pueden cortar y después algo muy sencillo lo que está arriba es una soga con un tubo para abrir la boca de la tortuga y trabajar con ella y redes o chinguillos para levantarlas al barco muy importante si tratan de levantar una tortuga aunque sea liviana al barco por la línea lo que están haciendo es tirando con el anzuelo adentro de la tortuga se pueden imaginar eso causa un daño muy grande entonces total parte de la educación es no levantarlas de la línea muy bien entonces estos son los elementos algunos se fabrican localmente otros empezaron a hacer en general fácil de de conseguir la siguiente y acá hay una pequeña descripción visual de el desenganchador la tortuga tiene el anzuelo el desenganchador entra engancha el anzuelo hace rotar el anzuelo que es arriba a la derecha a la izquierda lo expone la panza del anzuelo y entra el otro desenganchador en forma de B que lo agarra se da un tirón y sale y esta operación cuando el anzuelo está en la boca cerca es bastante fácil y salen los anzuelos rápidamente los pescadores que le toman mania a esto lo hacen bastante rápido uno tampoco puede demorar muchísimo la actividad que está pasando pero esto se hace con pocos elementos y con educación la siguiente una de las cosas que se explicaron a los pescadores pequeñas prácticas lo que está vamos a usar el que está a la derecha abajo es un esquema del lomo de la tortuga y se ve que el pulmón está en la parte superior de la tortuga en el lomo entonces se les pide a los pescadores que cuando salen una tortuga que ha estado un tiempo bajo el agua a lo mejor tragado agua que no la den vuelta porque al dar la vuelta todo el peso del cuerpo aplasta el pulmón y es mucho más difícil para la tortuga respirar entonces tienen que mantenerla más o menos derecha en algún rincón con sombra y húmeda estas son las cosas que se explican y se enseñan por qué se hacen no decir directamente no hagan esto sino decir por qué lo hacen creo que la gente responde mucho mejor cuando sabe por qué está haciendo algo la siguiente bueno la otra cosa es si el anzuelo está disponible y van en el video van a ver en qué casos está disponible para sacarlo lo sacan si el anzuelo está un poco más adentro resulta que estas tortugas son muy buenas en cuanto a manejar los anzuelos los experimentos que han hecho son que tortugas que han tragado anzuelos en una proporción muy grande sobreviven igual nuestra amiga veterinaria nos contó que encontraron una tortuga que tenía 10 anzuelos adentro y murió porque le pegó la hélice de una lancha entonces ¿qué hacen las tortugas? bueno el anzuelo tragado puede llegar a salir por el otro extremo puede darse vuelta puede crecer tejido alrededor del anzuelo y lo cubre entonces hay un montón de opciones de las tortugas para sobrevivir entonces aunque la tortuga se haya tragado el anzuelo cortar la línea y liberarla cortar la línea bien cerca de la tortuga si la tortuga se traga la línea y se traga una parte grande de la línea le sale por la parte la otra punta digamos y esa línea puede causar un tremendo problema de estructura con el sistema digestivo y las mata entonces no dejar nunca mucha línea con la tortuga cortarla lo más cerca posible entonces esto es la enseñanza que no siempre hay que tratar de sacar el anzuelo a toda costa sino que hay que aprender cuáles se sacan y cuáles es mejor para la tortuga que se dejen a veces uno siente el deseo de sacar el anzuelo porque ve que el animal está incómodo y demás pero hay que superar eso y dejarlas la siguiente Juan gracias bueno el otro tema son enredos y los enredos son importantes en Sudamérica y no tanto en Centroamérica en Centroamérica muchas embarcaciones son motorizadas y con línea de monofilamento en el sur como las líneas se operan manualmente las líneas son de polipropileno o polietileno es material más liviano eso facilita al pescador que tiene que recorrer que tiene que levantar millas de línea todos los días no levantar un peso enorme y no cortarse las manos y demás son mucho más livianas el problema de las líneas livianas es que flotan entonces cerca del flotador la línea el orinque el bajante se sube a la superficie como ven acá en el de arriba las tortugas siempre van a explorar cosas flotando buscando comida o eso entonces las tortugas van a los flotadores invariablemente cuando la línea está flotando cerca del flotador que es donde pasa el problema ahí se enredan se enredan una aleta y para tratar de salir se dan vuelta y se enredan la otra y la otra y la otra y acaban de una manera tremenda y mueren a través de esto la siguiente y acá hay distintos modelos de enredos que pueden encontrar desde un poquitito de línea a un montón entonces los enredos son el otro problema el otro desafío que tenemos para salvar tortugas la siguiente entonces acá les da una idea de los enredos hay enredos en toda la región y la cantidad es bastante bastante importante como un factor de mortalidad entonces las tortugas como las tortugas baulas que no que no son carnívoras como les dije recién tienen aletas muy largas y son candidatos a enredarse entonces los enredos son algo que perjudica mucho a las tortugas pero también perjudica a los pescadores la siguiente entonces ¿qué hacer para evitar los enredos? entonces gracias a las ideas del doctor Mituasi se hizo un pequeño experimento arriba tienen el experimento que se hizo al flotador se le cambió un pedazo de línea esa bajante ese orinque es de monofilamento y abajo ven un pedazo de monofilamento esto imagínense que es una letra T que al revés entonces este sistema se conectó con la línea madre con sacavueltas y se hizo un experimento con flotadores así y los flotadores normales y lo que se vio que con estos flotadores así modificados murió digamos se enredó una tortuga comparado con 13 o 14 tortugas que se enredaron en la misma cantidad de arte de pesca en el otro sistema habitual o sea que el 90% de los enredos desaparecen reemplazando monofilamento a algunos pescadores no les gustaba la idea de cortar la línea madre en dos puntos para mantener la integridad entonces se hizo un siguiente capítulo y este fue manejado un poco por Jimmy Martínez de Ecuador en lugar de hacer una T se hizo nada más que la parte vertical y se le puso un peso en la parte de abajo donde se conecta con la línea madre entonces la línea madre no se cortó en ninguna parte y este otro sistema también sirvió entonces ¿qué tiene? esto tiene algún costo no es enorme si hace una vez debería durar lo que tiene de bueno para el pescador es que además de tortugas que causan lío al enredarse se pueden enredar embarcaciones que pasan cerca de las boyas de noche o de día sin tener cuidado y eso corta líneas o enreda líneas y eso perjudica al pescador los que probaron este sistema les gustó y lo mantuvieron en los barcos no lo cambiaron entonces tiene un pequeño costo porque hay que poner nylon monofilamento en esos lugares pero no es tanto el material y si dura es una excelente solución esto puede eliminar más del 90% de los enredos y el resto puede haber liberaciones y demás la siguiente bueno esto no voy a hablar mucho de las capturas porque en realidad cada uno tiene que ver qué es lo que capturan qué tipo de anzuelo y en cada lugar en general para la mayoría de las especies especialmente las de tamaños más grandes picudos tiburones atunes y demás los anzuelos circulares andan igual o mejor en muchos casos mejor que los anzuelos jota excepto con especies muy chiquitas como los dorados muy chiquitos que a veces pescan al principio de la temporada en la zona en la zona sur de Perú y en otro lugar si los dorados son muy chiquitos entonces los anzuelos circulares a veces no funcionan la idea importante es simplemente buscar cuál es el anzuelo circular más grande que funciona para las tortugas y que funciona para el pescador el tamaño que usamos de 16 funcionó en la pesquería de animales o del grueso pero bastante cerca esos tamaños andan bien también con el dorado entonces no voy a entrar en las capturas porque creo que eso cada uno lo tiene que probar en su flota en sus barcos y con sus blancos la siguiente bueno entonces qué es lo que estamos haciendo tratando de hacer bueno la idea es probar o adoptar los anzuelos circulares probarlos los que no los han probado todavía hacer pruebas comparando circulares con J y donde se pueda adoptar empezar a adoptarlos hay algunas dificultades que vamos a mencionar pero en general los anzuelos le funcionan bien a los pescadores hay que ver las posibilidades de usar carnada de pescado siempre que se pueda ahí hay un tema económico que hay que ver cómo se se maneja los instrumentos más o menos sabemos cuáles son hay un equipo mínimo es razonable de costo qué es lo que hay que hacer se sabe entonces esto se le puede transmitir al pescador de una manera muy compacta programas de observadores han ayudado mucho a entender lo que pasaba no cosas la idea no es observar y sancionar ni nada de eso sino aprender dónde están los problemas para encontrar las soluciones creemos nosotros vemos a los observadores y pusimos muchísimos observadores en el programa que les mencioné los observadores fueron todos voluntarios nunca hubo una obligación gubernamental digamos de tomarlos los pescadores aceptaron llevarlos voluntariamente y la información de ellos nos informó todo lo que estamos haciendo y lo otro importante siempre la educación de pescadores ya volvemos la siguiente por favor bueno entonces ¿por qué cambiarlos? en muchos casos la pesca es igual o mejor la captura es de mejor calidad y es más exportable ¿por qué es esto? si un pescado si un dorado se engancha con un acelo jota se traga toda la carnada se puede ahogar y morirse y de repente el pescado está en agua caliente por varias horas en aguas tropicales entonces cuando llega al barco el pescado ha perdido calidad cuando se pesca con acelo circular el dorado lo captura por lo general en el costado de la boca y el dorado puede seguir nadando y está muy a menudo vivo cuando llega al barco entonces muchas de la gente que trabaja en exportación prefieren el acelo circular en Centroamérica está adoptado en su gran mayoría porque la calidad del pescado es calidad de exportación casi siempre y eso protege el futuro digamos que es calidad de producto pero además mantener abiertos los mercados por el tema que van a escuchar de Polanco un poquito más tarde la siguiente bueno esto es un pequeño afiche que hicieron los pescadores aquí ven algunas de las instituciones que participaron además de la comisión la NOA WWF y demás y este fue un ejemplo de que la comisión prestó apoyo a un pedido de un gobierno nacional para dar ayuda técnica lo mismo que les mencionó Juan recién con respecto a evaluación de stocks el último logo es el de FENACOPEC que tuvo apoyo muy grande y en las presentaciones y el mensaje del afiche lo hicieron los pescadores no lo hizo una agencia publicitaria y habla con cuidado y paciencia bueno la siguiente entonces las ventajas clarísimo reducen la mortalidad antes de llegar al barco eso tenemos evidencia muy fuerte en las pesquerías de palangre la de animales o grueso y la de dorado perico enganchan menos tortugas menos anzuelos tragados si el anzuelo está en la boca o cerca de la boca es más fácil de sacarlo los tragados causan mucha más mortalidad y se puede recuperar el anzuelo sin matar a la tortuga este es un tema que yo lo menciono porque ustedes son de la región los anzuelos son caros a veces los pescadores no pueden andar comprando anzuelos todo el tiempo entonces si una tortuga se tragó un anzuelo profundo y el pescador quiere recuperar el anzuelo esas son malas noticias para la tortuga esto estos anzuelos circulares al estar expuestos el pescador recupera el anzuelo sin tener que hacer ninguna cosa dramática la siguiente gracias bueno entonces ¿qué problemas hay? los anzuelos circulares son un poco más caros si duran mucho está bien son material muy firme pero el tema de costo existe se estaban hablando de hacer producción local en algunos de los países que tienen industrias de acero estos anzuelos son de acero inoxidable muy a menudo una cosa que ya se hizo en algunos países y que se puede hacer en otros es tramitar que se reduzcan las tasas impositivas si se los tiene que importar eso es muy importante y las reducciones de costo eran bastante grandes y la otra que es la más grande todavía muy a menudo el pescador artesanal compra unos pocos anzuelos en el negocio que tiene en su caleta en su población mientras que si se compran 40.000 o 50.000 anzuelos los precios pueden bajar a 30-40% eso hacía falta que las organizaciones funcionaran un poco más eficientemente en esto y después deben ser más disponibles los anzuelos la siguiente bueno entonces la motivación de los pescadores bueno hay que estar en contacto permanentemente que entienden por qué se está haciendo que trabajar con las organizaciones como les dije FIUPAP y FENACOPEC fueron aliados todo el tiempo trabajamos vinieron a nuestros talleres y gracias a ello la recepción de los pescadores fue muy positiva y dar a los pescadores materiales por ejemplo que vean los videos que vean posters y darles el entrenamiento en algunos lugares como en Ecuador por ejemplo hay unos entrenamientos masivos de pescadores para darles alguna libreta alguna licencia y en un año tuvimos oportunidad de coincidir con eso y pudimos hacer talleres para pescadores que recién estaban empezando a pescar lo que era muy bueno la siguiente bueno entonces los incentivos como les decía eliminar impuestos y facilitar las exportaciones es muy importante de repente el reemplazo inicial de anzuelos tiene un costo alto y ahí a lo mejor se puede apoyar de alguna manera con algún tipo de fondo internacional o nacional y una cosa importante es que además del ecoetiquetado en algunos lugares están buscando que los compradores locales hoteles restaurantes y demás favorezcan la compra de productos de pescadores que están haciendo las cosas de la mejor manera posible esto es una especie de ecoetiqueta local y existen algunos lugares en alguna medida supermercados que tienen productos de pescadores que están comprometidos a hacer las cosas mejor esto cuando no se puede ecoetiquetar a nivel global entonces una muy breve repasada antes de terminar entonces reemplazar la línea del bajante del flotador muy importante un poco de paciencia al desenredar y estamos viendo tuvimos viendo de ver otros tipos de flotadores pero no hacía falta si se hacen las cosas bien con los enganches reemplazar los anzuelos por el circular más grande que funcione para las tortugas y para los pescadores nunca levantar las tortugas de la línea subir la tortuga con alguna re chinguillo salabardo según la ubicación del anzuelo sacarlo o dejarlo y siempre cortar la línea cortar la punta del anzuelo si pueden sino cortar la línea de manera que la tortuga nunca se la trague nunca dejar una cantidad de línea más larga que la longitud de la tortuga para que no la pueda pasar por todo el digestivo y sacar por el otro lado y cuando la tortuga está un poco mareada dejarla que se recupere no necesariamente están muertas aunque parece que están muertas sino darles tiempo en la cubierta del barco con un poco de sombra y un poquito de humedad si la tienen y manipulación como yo creo que el video les puede dar un montón de cosas evitar poner a tortugas pasas arriba sacar los anzuelos cuando se puede y el resto es buena voluntad y decisión la siguiente y esto es esto es el final entonces todo el trabajo se hizo con una enorme interacción con los pescadores de la zona y con toda la colaboración de muchísima gente y de instituciones desde ONG gubernamentales las cooperativas de pescadores muy importantes y con todo el trabajo de ellos se pudo hacer bastante avance y se puede hacer mucho más por eso digo que creo que las soluciones importantes están ahí hay otras capturas como tiburones y demás que son otro tipo de tema que puede tener que ver con mejor manejo utilización creo que las tortugas eran la crítica para enfatizar una elegimos las tortugas no es el único tema pero creo que es el más importante entonces dispuesto a sus preguntas y gracias muchísimas gracias Martin Hall especialista en pesca incidental y algo que a mí me quedó muchísimo es este trabajo en conjunto de técnicos científicos pescadores autoridades que desde su experiencia buscan la forma de mitigar la pesca incidental y totalmente de acuerdo que desde todos estos conocimientos del hacer cambios pequeños mitigan completamente y es el conocer el trabajar juntos ahora doy la bienvenida a Osvaldo Rosero consultor en análisis marítimo de Global Fishing Watch recordarles antes de darte la palabra mi estimado Osvaldo que en la parte inferior en el lado derecho tenemos un botón que se llama preguntas y respuestas para que por favor nos envíen todas las dudas que tengan a lo largo de las exposiciones y al final abriremos un espacio para resolverlas comentarles que estamos un poquito pasados de tiempo una disculpa por eso la verdad no he querido interrumpir ninguna de las charlas porque qué interesante cuánto aprendizaje estamos teniendo entonces tal vez nos vayamos un poquito de tiempo pero bueno vamos a intentar volvernos a ajustar en tiempos bienvenido Osvaldo tienes la palabra gracias buenos días y agradezco la invitación y es un honor poder conversar en este foro importante compartir experiencias o conocimientos que uno va adquiriendo en el camino voy a compartir la pantalla para mostrar la la presentación que les he preparado me confirman si ya está ya la pueden ver si ya la podemos ver muchísimas gracias ok lista bien para iniciar lo que quiero comentar es que esta presentación la estoy haciendo de forma personal no es institucional adicionalmente yo colaboro con otras entidades más así que no es la tecnología de todo lo que vamos a ver una sola fuente sino varias fuentes y las voy la cito rápidamente vamos a ver información de Global Pishing Watch información del CENES el Centro Nacional de Estudio Espacial Francés CLS que es una de las empresas especializadas a nivel global en temas de monitoreo y vigilancia pesquera o monitoreo y vigilancia marítima la ESA que es dueña de la red de satélites Sentinel que hacen observación marina y vamos a mostrar también unas imágenes de un sistema de vigilancia en perroja de la NASA bien el objetivo del control fundamental que es lo que debe tener la autoridad simplemente es que hay que asegurar el acatamiento de las medidas de manera a fin de lograr sostenibilidad de los recursos sustentabilidad de la actividad que no son dos términos iguales al hablar de sustentabilidad buscamos también el aspecto económico del pescador para que él pueda hacer financieramente viable su actividad y la protección y conservación de los recursos críticos o espacios clave porque aquí hay dos patas en esta mesa que la una es la actividad pesquera y la otra es la conservación y en ambas deben trabajar como un dentro de un solo sistema de manejo en el océano esta actividad de control ocurre en tres fases la primera es previo al SARPE la segunda es durante la navegación y la faena y ahí hay que ser claro que cada pesquería y cada flota es particular entonces el trabajo que debe hacer un analista o que hace la autoridad es poder comprender cómo esa información que se va a recabar se identifica o se asocia con cada pesquería o con cada flota que está ocurriendo en el mar vamos a ver una serie de ejemplos en la presentación y finalmente está el arribo de la embarcación con la pesca que es fundamental lo he dejado en rojo porque es sumamente importante un sistema de control pesquero debe incorporar y cruzar la información de la navegación con la información al arribo porque esa es la única información que nos permite cerrar el ciclo del control cuáles son los puertos de descarga cuál es el resultado de la inspección la generación de guías de movilización de la pesca y la trazabilidad posterior todo debe ser parte de un solo sistema en la presentación que voy a hacer no voy a alcanzar a cumplir lo que está en rojo porque es es un mundo aparte y es muy importante pero el tiempo no nos va a dar pero si lo voy a citar y vamos a citar los puentes que van hacia esa dirección porque tienen que ser parte de un sistema de control si no está incluido el sistema de control se cae hemos visto en las presentaciones anteriores un par de referencias de cómo muchas veces los resultados de las investigaciones toman demasiado tiempo y es porque el levantamiento de información no está asociado al sistema de control y la generación de las estadísticas muchas veces genera un resultado que ya es extemporáneo o está muy alejado del punto de toma de datos finalmente cuando un sistema de control funciona correctamente se crean las condiciones para que desde el punto de vista del pescador sea más conveniente y beneficioso cumplir con las medidas de manejo y conservación y no obviarlas o saltarlas sin embargo como vamos a ver en la presentación estamos todavía muy lejos de ese punto bien ¿cómo trasladamos la tecnología al control? hay que entender las necesidades y las aristas de cada fase del problema existe una fase previa previa a la salida de la faena donde la autoridad debe tener acceso a una serie de bases de datos y de información previa que las voy a detallar en la siguiente lámina una vez que estamos en el mar hay que comprender que hay naves que cooperan y hay otras naves que no cooperan entonces la operación pesquera se la puede representar como una pirámide en la parte baja está la mayoría de las embarcaciones que cooperan y en la parte en la cúspide hay una minoría que no coopera y son una minoría no es la mayoría pero lo importante es que en la actividad de control esa minoría en general todos los pescadores sientan que existe un control de tal manera que se desincentive ir hacia la cúspide y ubicarse en el sector no cooperante bien una vez que las embarcaciones llegan al arribo hay que ejecutar una inspección un registro de los datos y ingresarlos a un sistema automatizado y legalizar esa captura para que todo el proceso posterior se vuelva trazado bien en la fase comercial existen dos dos partes que es la venta interna el procesamiento o la exportación entonces eso también está fuera del alcance de esta presentación pero la tenemos que comentar porque esa fase comercial lleva tras sí toda la información previa de la generación de esa pesca y el control que se hizo en el mar o a la riva bien aspectos particulares de cada pesquería los mencionaron mencionó inicialmente Juan Valero en su charla sobre el análisis del dorado hay que tener indicadores del estado de los stocks esto debe ser parte del sistema porque cuando ya se cruza la operación de control en el mar con los registros de arribo yo puedo empezar a generar automáticamente indicadores indicadores de manejo medidas de manejo que deben estar incluidas en el sistema es decir flotas artes vedas cuotas sonificación y finalmente el proceso sancionatorio que también lo he puesto en rojo porque usualmente el proceso sancionatorio está fuera del sistema de control y usualmente es un proceso muy engorroso o administrativamente complejo entonces si el proceso sancionatorio no se cumple al final generamos un sentimiento de impunidad y eso eso no es no es bueno porque eso motiva a que si pasa algo malo pues no pasa nada y eso destruye todo un sistema de control bien vamos a presentar gráficamente cómo funciona un sistema de control automatizado con la tecnología que se tiene al momento primeramente debemos partir de un registro de naves y permisos en mi experiencia usualmente los registros de naves y permisos están desactualizados o sea no tienen validez o no son verídicos entonces debemos partir por depurar ese registro de naves y permisos el segundo son debemos tener un módulo que me establezca cuáles son las reglas de la operación basadas en información científica ahí están las capturas máximas sostenibles los rendimientos máximos sostenibles están la definición de los stocks de las capturas que se van a asociar a las cuotas la zonificación por sus diferentes categorías en las zonas vedas u otros indicadores esas medidas de manejo son parte inicial de un sistema y deben estar incorporadas de forma automática porque si por ejemplo más adelante yo encuentro que las tallas de una especie están llegando demasiado cortas por debajo de los límites automáticamente el sistema debería cerrar una pesquería esa debería ser una consecuencia automática por eso es muy importante tener esas medidas de manejo definidas antes de que un sistema de control empiece a funcionar el tercer el tercer paso es el sistema de seguimiento a naves en este momento muy difundido está el BMS como una tecnología satelital que los estados han implementado de manera individual cada país tiene su sistema de acceso BMS les da un nivel de seguridad con la información esa información no se difunde abiertamente por eso cada estado escoge el BMS como la tecnología de seguimiento o sea Ecuador ve sus naves BMS Perú ve sus naves BMS Colombia ve las suyas en este punto Global Fishing Watch logró o está logrando que cada estado le entregue información a la plataforma Global Fishing Watch para poder hacer una fusión de información en este momento hemos logrado Chile Perú Ecuador y Costa Rica y Panamá Colombia no está en el sistema pero ustedes pueden ya entrar a la página web de Global Fishing Watch y van a ver los escenarios BMS fusionados de todos los países y por qué es importante esto porque en el cálculo de los esfuerzos pesqueros el cálculo que haga cada país individualmente no es suficiente o no será el correcto hay que sumar los esfuerzos sobre pesquerías comunes que están haciendo flotas de diversos países la tecnología AIS es una tecnología pública relativamente barata no tiene un costo recurrente para el pescador y prevemos que en el futuro las pequeñas pesquerías van a ir mucho por esa dirección por temas de costo sin embargo ya las plataformas integran ambas tipos ambas tecnologías vamos a ver en las imágenes y eso también es fundamental porque en realidad cuando yo quiero ver calcular estimar cálculos de esfuerzo ver solamente BMS de un país no es suficiente ver de varios países no es suficiente eventualmente necesito ver BMS y AIS por ejemplo la flota china no entrega información BMS pero entrega parcialmente información AIS pero son tantos que no los puedo dejar de considerar la siguiente fuente de información son las imágenes la vigilancia con satélites ha evolucionado muchísimo las imágenes SAR SAR es radar embarcado en un satélite es un radar embarcado en un satélite hay imágenes visuales VIRS o infrarrojas y ELE las imágenes visuales puramente visuales no son tan aplicables porque generalmente tenemos mal tiempo nubes o en la noche entonces confiar solamente en imágenes visuales no es la mejor opción para ese tipo de controles tenemos los datos oceanográficos y meteorológicos los sistemas actuales implican incluir datos oceanográficos y meteorológicos con una actualización diaria para que el analista o quienes ejercen control puedan hacer un cruce de información entre lo que los datos oceanográficos y atmosféricos nos indican y la actividad pesquera que está ocurriendo en el mar hay que tener acceso a datos históricos por ejemplo yo quiero saber cómo se ha comportado una embarcación con BMS o con AIS en los últimos 10 años cuáles son sus movimientos sus patrones sus caladeros cuál es su conducta en el mar y que también quisiera ver cuáles son las sanciones que ha tenido porque todo este sistema de control al final lo que busca es generar un perfil de riesgo en cada embarcación si el sistema de control no es capaz de generar un perfil de riesgo por cada embarcación pues hay que revisar el sistema y hay que tratar de ver cómo se incorpora para que de manera automática me gradúe una especie de semáforos y que me indiquen esta embarcación tiene una luz verde pues o es naranja o es una luz roja y eso nos permite generar lo que se llaman listas rojas y listas grises es decir quien ejerce la autoridad de control debe tener una lista roja de naves aquellas que están en la cúspide que habíamos mencionado anteriormente aquellas que tienen eventualmente alguna actividad inusual o extraña ellas se conforman listas grises entonces cuando empezamos a ejercer la actividad de control inicialmente nos enfocamos sobre esas listas rojas y sobre esas listas grises en los reportes o análisis diarios para ver qué están haciendo ellos después vemos el resto pero esto facilita muchísimo la actividad de control es decir una vez que yo tengo integrada la información previa y formadas estas listas es más fácil el control esas listas rojas y grises deben ser locales binacionales y a nivel de oro como lo vamos a mostrar más adelante no hay que desestimar las listas rojas locales porque la pesca ilegal no tiene bandera es nuestra o es extranjera y finalmente está un módulo que se denomina las inspecciones a bordo o al arribo y el registro de datos de captura está en rojo porque no lo voy a tocar aquí pero sí lo voy a ser indicado o sea un sistema de control debe tener un módulo que me registre estadísticas automáticas de todo lo que las capturas están generando a su arribo en varios países esta generación de datos esta adquisición de datos ha sido trasladada al pescador para que él sea el responsable de registrar sus datos y mientras él más registre sus datos él tendrá derecho a una cuota el siguiente año ¿por qué se hace así? porque como se trabajaba tradicionalmente era que los inspectores eran los responsables de ingresar los datos y ahí se daba un vacío o un problema de que o los datos no se registraban bien o no se registraban o se registraba a mano o había un doble ingreso o se perdían entonces en ese momento el pescador no tenía ninguna responsabilidad sobre el registro de datos pero el momento que le trasladamos al pescador la obligación de registrarnos o que él se preocupe de que el inspector se lo registre porque está asociado la asignación de una cuota en el siguiente año entonces todo empieza a resolverse un poco más fácil todo esto entra a un módulo que se denomina procesamiento de datos donde tenemos algoritmos de inteligencia artificial y un análisis humano el análisis humano lo hace el operador en los centros de control y los algoritmos de inteligencia artificial los voy a mencionar en la siguiente lámina son los que me permiten determinar actividades inusuales en el mar para poder fijarme rápidamente sobre ese tipo de situaciones que el sistema ya es capaz de detectar por sí solo y los sistemas me generan automáticamente alertas reportes pueden ser diarios pueden ser de múltiples instituciones no solamente pesca tiene acceso a esto puede estar el medio ambiente también involucrado puede estar los guardacostas me puede generar automáticamente indicadores un análisis cruzado entre la situación espacial el movimiento de los barcos y la situación de la estadística de capturas como yo asocio ese movimiento a los caladeros a los volúmenes de pesca a las especies a las tallas y finalmente generarme perfiles de riesgo clasificar a las embarcaciones de acuerdo al volumen de cosas inusuales que hacen esto se denomina en términos técnicos la fusión de datos y big data bien sobre la inteligencia artificial fundamentalmente nos enfocamos en lo que es el análisis de los movimientos en el mar todo movimiento de una flota de una pesquería tiene ciertas reglas de negocio que están preestablecidas y eso nos permite detectar entre la cantidad de datos que se van generando perfiles que no son usuales o perfiles que son comunes y procesarlos automáticamente por ejemplo se puede determinar si un buque está en faena o simplemente está detenido y además puede determinar qué tipo de faena está haciendo eso lo puede hacer ya la computadora de forma automática puede determinar si hay encuentros en el mar rendezvous que son situaciones inusuales por ejemplo con reefers con buques tanqueros o con otros buques pesqueros y determinar si esos encuentros han sido autorizados o no naves al pairo naves que están a la espera de algo o sea se detienen no están faenando pero están esperando algo eso automáticamente genera una luz roja velocidades inusuales o sea muy altas muy bajas nosotros sabemos cuáles son las velocidades que utilizan las embarcaciones de pesca tienen un rango no son de velocidad alta porque eso significa alto consumo y entran en una ecuación económica que no está dentro de su conveniencia o demasiado bajas porque están esperando algo el ingreso salida a zonas prohibidas caladeros inusuales o también zonas que tienen ciertas categorías de uso el apagado y encendido inusual de los localizadores en teoría el localizador no se debe apagar jamás una embarcación zarpa con un localizador encendido y debe estar encendido hasta que regresa de su faena de toda su actividad pero eso no ocurre las embarcaciones apagan o encienden la manipulación de los dispositivos eso se denomina spoofing en inglés todo dispositivo es programado pero existen se han detectado situaciones en las cuales la información que está llegando de los dispositivos es tiene ciertas aberraciones lo vamos a mostrar en una lámina por ejemplo el barco está en África pero aparece en Galápagos entonces ¿qué es lo que han hecho? han reprogramado el dispositivo y le han ingresado un error en el GPS o le han ingresado un error en la medición de la hora entonces me dice la posición de las 12 del día pero en realidad es la posición de 4 o 5 horas atrás adelante y asimismo inteligencia artificial para determinar cambios bruscos de velocidad o rumbo cada vez que un bus que hace una maniobra extraña estas rutinas de inteligencia artificial son capaces de marcar esa situación y reportar todo esto me va acreditando perfiles de riesgo a cada embarcación y eventualmente su nivel de acatamiento aquí vemos una animación de cómo los sistemas identifican qué actividad se realiza en el mar a la izquierda tenemos un buque arrastrero se nota claramente cómo sigue los veriles de profundidad aquí hay un talud ellos ya conocen y hacen el recorrido sobre el talud además la distancia entre puntos aquí es relativamente grande larga estamos hablando de 10 millas 12 millas entre cada pata acá en el centro tenemos palangreros los palangreros en cambio aunque parece pequeña aquí la pata en realidad son muy largas pueden haber patas de 30 kilómetros 50 kilómetros 100 kilómetros pero ese es el recorrido de un palangrero y acá tenemos un buque un cerquero y estos círculos son aproximadamente una milla milla y media máximo no es tan grande o menos perdón entonces y estos son los tipos de buques asociados a cada trayectoria que estamos mostrando bien este es un sistema de monitoreo y esta es la pantalla donde inicialmente entramos a un sistema esta pantalla inicial no nos arroja ninguna información muy relevante de entrada y el trabajo del analista pesquero o el analista marítimo es poder extraer inteligencia de lo que vamos de lo que tenemos aquí y cómo lo vamos a hacer entonces lo primero que podemos ver es que encerrado en rojo una concentración inusual de embarcaciones una está en Galápagos y la otra está en frente a Perú este es del día 6 de septiembre ¿no? en Galápagos esto es una concentración grande de pescadores artesanales y barcos de turismo por eso que hay muchos y en frente a Perú tenemos a la flota pesquera china que está en este momento operando de ahí en cada círculo tenemos la cantidad de naves que hay alrededor de ese círculo entonces estas son actividades aparentemente normales ¿no? esta es la misma imagen del mismo día pero tomada con el sistema de detección de luces de la NASA entonces vemos que acá abajo está la flota china pero si comparamos esta lámina con la anterior nos vamos a dar cuenta que en la anterior había cosas que no veíamos fijémonos en este pequeño grupo que está aquí ¿no? arriba del grupo grande y fijémonos que acá no aparece no aparece en la posición correcta entonces este es un ejemplo de cómo entre una tecnología y otra vamos asociando información y complementando información de análisis ahora este sistema de detección de luces funciona cuando las luces son muy fuertes cuando las luces no son tan fuertes no puedo ver no puedo ver lo que está abajo ahí usamos otras tecnologías esto en cambio es una presentación de esfuerzo de pesca o sea el número de horas que las naves están permaneciendo en un punto geográfico determinado ya se hacen cuadrículas en el mar y se pide que el sistema calcule cuánto cuántas horas y qué naves están pescando en cada cuadrícula entonces esto me genera otro tipo de reporte lo vamos a ver hay un reporte posterior que inclusive me genera las curvas de ese esfuerzo en una región geográfica que yo defino esto por ejemplo esta fue la situación de Galápagos la zona económica exclusiva de Ecuador el día de hoy al amanecer esta la tomé recién entonces donde no solamente ya publicamos no solamente mostramos posiciones mostramos el comportamiento la trayectoria de las embarcaciones en las últimas 24 horas aquí hay ciertas cosas que proponemos hay que poner atención es por ejemplo el color de las trayectorias cuando la trayectoria se pone en roja significa que el buque baja de menos de dos nudos y eso significa es un aviso de que puede estar entrando a faena entonces podríamos investigar un poco más esa situación ampliar esa área o si no fijarnos en otros detalles por ejemplo este salto que está aquí que me llama la atención en la siguiente lámina lo analizo en detalle o ciertas trayectorias que están punteadas no sé si se alcanzan a ver en la pantalla hay ciertas trayectorias que están punteadas eso significa que entre la posición previa y la siguiente el buque perdió señal o sea perdimos la señal del localizador se perdió eso puede ocurrir por un evento atmosférico puede ocurrir un evento de una mala conexión por eso se le da un cierto tiempo posterior para ver si el buque recupera la señal en este caso este barco binaca la señal no se recupera como lo vamos a ver más adelante aquí por ejemplo vemos que esta alarma lo que vamos a ver aquí es las alarmas de manipulación de los dispositivos o sea el sistema automáticamente si yo le pido repórteme cortes de dispositivos de las últimas 24 horas me genera un informe de cada embarcación que yo tengo en pantalla en qué momento ha cortado o no ha cortado su señal o la ha activado entonces no solamente es que la desactiva sino que la activa en el caso de binaca que lo tomo como ejemplo a las 21.14 del día de ayer encendió por un momento el AIS lo apagó en esta posición y en esta posición de acá lo vuelve a encender usualmente lo encienden para ver qué buques hay alrededor porque el AIS tiene una mejor propagación que el radar va mucho más allá puede llegar a haber 30 40 millas alrededor y lo volvió a apagar entonces aquí yo tengo un reporte de que en esta posición este buque binaca que está aquí en este cuadro encendió y apagó el AIS y así todos los demás en cambio la situación que estoy viendo aquí es un salto inusual de un barco esto puede haberse debido a un problema eléctrico del barco ocurrió una sola vez no ha vuelto a ocurrir en 24 horas entonces lo marco como inusual pero en realidad no puedo concluir de que eso que el buque esté haciendo una actividad ilegal necesariamente en cambio acá sí este es un seguimiento que hicimos ayer me parece a la flota mexicana aquí está toda la flota mexicana solamente la flota mexicana por eso está en verde y vemos una cantidad de estos vectores enormes que están ocurriendo aquí ya hay una acción persistente de mala operación del dispositivo y esto puede ser que esté mal instalado puede ser que esté mal programado o puede ser que esté manipulado en todo caso yo sé que en el caso de este barco que está acá navegando hacia el 270 cerca de Galápagos al norte este es el pesquero no tengo el nombre aquí tenía el nombre creo que es el Azteca el Azteca pero la base de datos me permite inclusive acceder si es que hay una foto de la embarcación y me la presenta por eso está la foto ahí entonces yo tomo ese barco y lo quiero analizar en mayor profundidad entonces perdón el Azteca fue voy a tomar el Azteca lo analizo en mayor profundidad y elimino el resto de barcos y solamente me enfoco en esa embarcación entonces esta embarcación por ejemplo en el periodo que hicimos el análisis que eran dos meses julio y agosto del 2021 este se llama Paco C Paco C este barco permanentemente navega con los dispositivos apagados esta línea punteada significa que está apagado el dispositivo pero hay veces lo prende entonces cuando lo prende el sistema automáticamente lo detecta y lo registra o sea esto ya es un trabajo automático o sea el operador no tiene que estar haciendo nada simplemente decirle identifica una embarcación sospechosa analícemela en una línea de tiempo determinada y deme su comportamiento como vemos él por ejemplo ha entrado a pescar a Clipperton está aquí está claro ha entrado a pescar a Revilla Guigedo no tengo aquí los límites de la área protegida de Revilla Guigedo que es por aquí y usualmente está siempre apagado pero cuando ya regresa a puerto él lo prende ¿por qué lo prende? porque él sabe que llegando a puerto él piensa que la autoridad lo está controlando o lo va a ver pero mientras él está en alta mar él está apagado entonces esta nave automáticamente debe pasar a una lista gris y debe ser controlada de manera ya más focal este es lo que habíamos conversado hace un momento por ejemplo la plataforma de Global Fishing Watch me permite estimar el esfuerzo de pesca sobre una zona geográfica específica hemos escogido la zona económica exclusiva alrededor de Galápagos y la curva que ustedes ven aquí a la izquierda la parte naranja significa el esfuerzo de pesca con BMS solo de Perú y Colombia no hemos puesto Ecuador todavía y con Celeste está el esfuerzo de pesca de naves con AIS entonces se dan cuenta de que si solo analizo AIS yo no estoy encontrando el esfuerzo de pesca real y si analizo con BMS tampoco tengo el esfuerzo de pesca total entonces y además vemos como hay una estacionalidad a partir de agosto cae bastante la actividad y en septiembre hay un repunte pero entre julio primero y el 4 de agosto inicios de agosto la actividad fue muy intensa en esta zona podemos hacer análisis semanales análisis semestrales ustedes cogen la línea de tiempo y eso nos permite determinar el reporte este es otro tipo de análisis también usando la herramienta de Global Fishing Watch por ejemplo hemos tomado 5 barcos chinos que están en este momento en la región están frente a Perú para determinar cuál es la intensidad de su actividad entonces si ustedes ven por ejemplo este Tian Yue tiene 52 nidas operando en el mar zarpó de la zona de Shanghai si ustedes ven esto que está en círculo rojo significa que al zarpe él tenía prendidos sus localizadores los apaga y los vuelve a prender una vez que sale de la zona económica exclusiva que hay una línea que es de Japón una vez que sale de esa zona él vuelve a prender los localizadores y más adelante los vuelven a apagar por ejemplo aquí en rojo aquí abajo tengo definido que este Tian Yue tiene más de un mes un poco menos con los dispositivos apagados y así mismo los otros prenden apagan en todo caso el Ning Tai 55 tiene 425 días en el mar pues esto por ejemplo desde el punto de vista del manejo pesquero esto es inconcebible o sea un barco no puede estar operando esta cantidad de tiempo en el mar sin que una autoridad le diga usted se está excediendo de toda medida lógica de manejo y el Jing Hai 883 tiene 392 días en el mar y esto además genera otras interrogantes qué pasa con la tripulación o sea están en una actividad que aparentemente parecería de esclavismo o están cambiando tripulación en el mar obviamente están recibiendo combustible en el mar y alimentos en el mar esto en el caso de la CIA es inconcebible en la CIA no ocurre en este tipo de situaciones o sea no se puede reabastecer a un buco en el mar y aumentar su permanencia porque lo que está ocurriendo es que hay una exagerada actividad pesquera sobre un recurso al que no le están dando descanso esta es una representación de un reporte oceanográfico y de corrientes del día 15 de septiembre del día de ayer podemos ver los frentes de temperatura cómo están los reportes pueden ser diversos se pueden generar isolíneas también se puede generar un reporte de color del agua para obtener cierta ubicación de ciertos recursos primarios para la actividad pesquera y se ve también cómo se distribuyen las flotas de acuerdo a sus pesquerías vinculadas con los parámetros oceanográficos obviamente para poder explotar todo este tipo de tecnologías el operador requiere tener otro nivel de capacitación y debe acreditar de alguna manera este es otro ejemplo de cómo se falsifica información en el mar el primer entre el día mayo 4 se detectaron ocho embarcaciones un grupo de ocho embarcaciones en la frontera entre Costa Rica y Ecuador esto es inusual o sea a menos que sean poteros es la única razón para que estén tan cerca tantos naves entonces pero permanecieron ahí estaban ahí cuatro días entonces al cuarto día de que no se movían ¿no? se hace una investigación mayor y se encuentran seis naves chinas con los nombres ¿no? que permanecen básicamente dando vuelta en el sector pero con un movimiento muy muy lento ¿no? nos llama la atención esto porque la distancia entre las embarcaciones es muy corta es a 200 metros 300 metros cosa que tampoco es usual entonces se hace una investigación un poco más profunda para ver estas naves qué es lo que han hecho los últimos seis meses y eso nos lleva a esta a este análisis estos barcos zarparon de China de ahí tenemos una línea punteada significa que ellos vinieron con los dispositivos apagados y luego se genera un salto gigantesco y entran a la Antártida de ahí suben y se da otro salto gigantesco frente a Chile y vuelven a a dar otro salto gigantesco y aparecen en Costa Rica o sea esto es un absurdo total o sea esto lo que denota es lo que se llama una manipulación de los dispositivos cosa que también se puede dar en cualquier país de los nuestros lo que ha lo que ha ocurrido es que si nosotros ponemos un poco de atención este salto corresponde a una subida en la zona de África el momento en que se da esta línea punteada significa que le bajaron la latitud al GPS y por ende aparece en Antártida pero en realidad no está en Antártida el barco está aquí dando la vuelta al Cabo de Buena Esperanza y luego empieza a subir por África y en ese momento le dan un salto al oeste entonces aparece en Chile pero en realidad no el barco sigue aquí y navega hacia arriba hasta fondear en la zona de Nigeria o Ghana en un sector donde también es muy polémica la pesca y ahí permanecen parece que están fondeados los barcos están aquí realmente pero en los sistemas aparecen frente a Costa Rica entonces pero para poder encontrar esto hay que hacer un análisis más profundo lo que acabo de mencionar estos son los últimos seis meses de estas embarcaciones que es lo que han hecho y cada vez que hacen una metida de mano en el dispositivo el sistema me permite detectar que hay una alarma el satélite está siempre detectando entonces cuando hay una discrepancia en la continuidad de los datos lo marca le pone una bandera y dice aquí hay una cosa irregular para que uno le ponga atención vamos a ver por ejemplo un video de cómo opera la flota china de Potera si ustedes recuerdan el año pasado los chinos propusieron este rectángulo rojo como una zona de exclusión para mostrar su buena voluntad en la conservación del calamar etcétera etcétera y proponían que se haga una muy parecida al corralito que tiene la CIA y que esto sea en noviembre de cada año entonces bien dije ok bueno veamos si es que en noviembre hay pesca o no hay pesca entonces este video muestra la actividad de solamente la flota china está toda la flota china pero este grupo que está dentro del rectángulo es la flota Potera veamos qué pasa en noviembre y cómo se mueven desde julio del 2020 hasta el 2020 del 2021 julio ellas se van moviendo al sur estamos en julio suben a Galápagos llega el mes de octubre y ahí vamos a parar un poquito más adelante ah perdón déjenme déjenme volverla a correr se saltó el video voy a ponerle aquí ah caramba ya se mueven hacia el sur y y ahí estamos no viendo perdón pucha estamos voy a tener que moverme a mano osvalo mientras alcanzamos a ver justo esta partecita del video necesitamos ya ir cerrando por favor por un tema de tiempo ahí estamos lo que quería demostrar es que en el mes de noviembre la flota china potera está acá abajo la zona de exclusión no tiene ningún sentido la propuesta de ellos entonces el calamar está por otro lado y esto es cíclico si ustedes van revisando todos los años la flota se mueve en noviembre nunca está aquí esa propuesta es es un tiro en la oscuridad bien esta es otra tecnología que es el uso de satélites con radar esta es una toma que se hizo en julio 2 al oeste de galápagos y los círculos rojos representan la correlación entre la imagen del radar con la información de los dispositivos pues aquí se encuentran siete embarcaciones con dispositivos apagados no no que el radar los ve pero que no encuentra una asociación con un dispositivo localizador entonces se puede encontrar una flota oscura si se puede encontrar una flota oscura hay que saber usar la tecnología respectiva y y obviamente hacer una un control ya en el mar posterior ¿no? este es otro video interesante una un encuentro entre dos buques tanqueros uno de esos este que está funcionando aquí el China Spirit este barco sabíamos que es abastecedor de combustible de la flota china y empieza a ser unos movimientos extraños frente a Ecuador zarpa un barco de esmeraldas que se llama el ARC se reúnen los dos y luego el ARC va hacia el norte y el otro barco va hacia el sur el barco que va hacia el sur el China Spirit fue a abastecer a la flota china y el ARC fue a entregar un petróleo un búnker que tenía como destino Long Beach en California ¿cuál es el problema? o sea primero ¿cómo se detecta la irregularidad? primero el movimiento de este barco pesquero aquí está en una espera y segundo porque los buques tanqueros nunca deben apagar los dispositivos y este barco lo viene apagando y me van generando las alarmas y zarpa en un rumbo que no es hacia Long Beach entonces en ese momento zarpó el rumbo a Long Beach y de pronto cambió al 270 se fue hacia el oeste se encuentra con el barco el otro barco chino le entrega el combustible y sigue hacia Long Beach este barco el ARC fue detenido en los Estados Unidos por una falsificación de aduanas documentación de aduanas porque zarpó con una cantidad de combustible para entregarlo en Estados Unidos y esa cantidad no llegó o sea es importante también asociar los diferentes delitos o infracciones que pueden ser detectados producto de un análisis pesquero esta es otra cosa importante debe estar un sistema integrado a las listas rojas de otros países por ejemplo aquí estamos mostrando la la base de datos de la oficina de lavado de activos de los Estados Unidos que ya está integrada a un sistema y en este caso estos son los barcos venezolanos cuyos armadores tienen están inmersos en acusaciones de lavado de activos entonces cuando nosotros hacemos un análisis pesquero buscamos si aquí hay búsqueda de pesca cuyo armador tenga algún un delito previo ya donde esté de impulso bien las tendencias a futuro hay que fortalecer fortalecer el seguimiento por ejemplo el próximo año ya este año está en pruebas el próximo año sale a producción se va a detectar cuando una embarcación usa su radio o cuando una embarcación prende su radar eso va a ser posible verlo y localizar la embarcación el monitoreo electrónico a bordo es muy importante los observadores electrónicos conocemos que el tema de videocámaras se va está madurando se va a volver mucho más común pero esa información debe ser integrada a un sistema de control para poder asociar el trabajo que hace un inspector ahora con el trabajo que van a hacer estas cámaras a bordo hay que mejorar la trazabilidad y el análisis cruzando información fusionando datos y acelerar el ciclo de toma de decisiones de manejo hay que automatizarlo incorporar indicadores científicos biológicos predicción de stocks capturas máximas alcance de cuotas y eso debe ir integrado al sistema el tema de acatamiento el pescador debe ser responsable de registrar sus datos de captura para que tenga derecho a acceder a cuotas futuras y el tema de acelerar la toma de decisiones mediante control y manejo transparentando los datos los datos deben ser públicos en este momento los datos no son públicos y hay mucha información o está desactualizada o no se muestra o no existe bien eso termina mi presentación les agradezco por el tiempo y espero si tienen preguntas poderlas atender muchísimas gracias Osvaldo qué importante es el transparentar los datos el conocer la situación de la región como todos estamos conectados por los océanos y tenemos que trabajar en conjunto en su manejo para garantizar su salud comentarles que en el 2020 se anunció que el Ecuador se unió a la plataforma Global Fishing Watch facilitando un mejor manejo marítimo además de una colaboración entre la Armada del Ecuador y Global Fishing Watch y ahorita Osvaldo nos acaba de demostrar toda la importancia de estas acciones en conjuntas de estas colaboraciones me gustaría presentar a continuación a Rodrigo Polanco él es parte de MCC el Marine Stewardship Council para las pesquerías de Latinoamérica bienvenido Rodrigo y también quería pedirles por favor a los panelistas si nos pueden ayudar a responder algunas de las preguntas en la sección de preguntas y respuestas porque creo que nos vamos a quedar sin casi nada de tiempo para responderlas para atenderlas a todas eso muchas gracias por su apoyo y bienvenido Rodrigo tienes la palabra muchas gracias Paula si me permite voy a voy a compartir pantalla en este momento perfecto ya estamos viendo la pantalla y te escuchamos muy bien si esta es la última presentación voy a tratar de hacerla un poco un poco más rápida para no aburrir ni dejar un poco de tiempo y voy a tocar algunos elementos así que por favor no se asusten si hay cosas que voy a pasar un poco rápido la verdad que está bien el seminario está súper bien armado porque me ayudaron a tener la posibilidad de las presentaciones previas un poco la pregunta del por qué por qué estas presentaciones yo quiero acá decir que ustedes hacen actividad de pesca esto es un poco contexto desde el lado del MSC probablemente más que el Ford probablemente saben mucho mejor esto pero yo recuerdo cuando yo era pequeño que en el fondo a nadie le importaba cómo se sacaba el pescado las actividades las actividades de pesca en el fondo uno lo que se preocupaba era del consumo del producto pero estas imágenes que vemos aquí en este intermedio que en el fondo que hay sobre explotación de recursos que hay maltrato Martín muchas gracias por la presentación estas imágenes hay dos entes sociales que les importan mucho en la realidad hoy día existen consumidores que no quieren consumir dorado que venga de pesquerías que hagan las actividades que implican muchas veces por ejemplo el impacto sobre las tortugas pero además quisiera tocar un punto muy importante y es toda la cadena de distribución la cadena de distribución tal vez el imperativo ético respecto a las actividades que nosotros hacemos son por supuesto importantes no hay ningún supermercado que quiera verse expuesto a una campaña contra por ejemplo en Estados Unidos un tema muy sensible las capturas incidentales con delfines que es un tema súper sensible nadie quiere ver si involucra que un supermercado esté involucrado en eso pero además los supermercados si ustedes ven este gráfico que deben conocer de memoria en realidad que es respecto a la explotación de recursos de naranja son capturas de pesca y la verdad que desde los años mediados de los años 90 captura silvestre no hay más pescado y a este supermercado cuando llega a colapsar una pesquería lo que sucede es que ese supermercado tiene que empezar a buscar a otro abastecedor que ya vende su pescado por lo tanto para las cadenas de supermercados es muy importante que si yo en definitiva el tema que veía Juan Valero sobre la conservación de largo plazo de los recursos es muy muy importante y por eso la certificación del MSC y cualquier certificación de sostenibilidad cobra mucho valor al final del día lo que hace el MSC en este caso es tratar de conectar las prácticas pesqueras que ustedes tienen con los consumidores muy brevemente que yo creo que muchos de ustedes ya conocen el MSC nosotros somos una ONG y lo que nos preocupa en el fondo es el último punto que dice revertir la declinación de las poblaciones de peces nosotros no es que no queremos que se pesque queremos que haya actividad de pesca que haya consumo de productos de productos pesqueros pero que esto se haga en forma sostenible muchas pesquerías certificadas en el mundo yo estoy muy contento porque la verdad es que en Latinoamérica cuando yo partí trabajando en el MSC había como dos o tres puntos la verdad es que esto incluso en Latinoamérica ha ido aumentando cada vez más así que es un movimiento que se va moviendo rápidamente vamos a hablar solamente de pesquerías y aquí solamente el programa de certificación es bastante más extenso que es solamente la certificación de pesquería pero no vamos a remitir solamente al tema al tema de pesquería y hacer énfasis en algo muy importante en esto es un programa voluntario que es es voluntario entero el programa y en cada una de sus partes por lo tanto al final cuando un operador pesquero quiere entrar al programa de certificación es porque quiere obtener algunos beneficios esos beneficios no necesariamente hay muchos pescadores que entran al MSC solamente pensando en que van a obtener un mejor precio de esos recursos y probablemente es lo que es más difícil de obtener lo que hacen es asegurar mercados temas de imagen hay una serie de razones por qué entran al programa de certificación y aquí voy a volver a uno de los temas fundamentales del MSC que es la sostenibilidad del MSC es un programa de sostenibilidad pesquera y un poco Juan Valero desarrolló esta idea y que se hace cargo del MSC porque al final el MSC no es un invento es finalmente lo que trata de transmitir es lo que se debe hacer en el manejo pesquero por eso es tan consistente con las entidades que se hacen los países que hacen las organizaciones regionales de pesca lo que le preocupa al MSC es que finalmente nosotros tengamos pescado para el futuro y eso es lo que pretendo en esta presentación explicarlo en forma muy muy simple y aquí les voy a contar una historia que es súper breve no les voy a jugar mucho y yo la titulé debajo del mar ustedes tienen una población de peces imaginen que tienen 10 peces en el mar ahí estamos lo que Juan habló en algún momento la población virginal es decir no hay flotas operando y yo nacen las flotas y estas flotas empiezan a sacar pescado sacaron en la primera tres por lo tanto tengo siete menos es verdad que hay variabilidad ambiental esto es una simplificación muy 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 básica pero se hace cargo de lo que el MSC esencialmente les va a pedir no solamente en la población que van a explotar sino también en los impactos que van a generar seguimos con la historia como había siete existe la recuperación natural entonces pensemos que se reprodujeron tres y volvemos a tener la población diez noten por favor que si yo siguiera sacando tres yo constantemente podría tener abajo los siete se reproducen y vuelvo a tener eso es lo que Juan puso en su presentación como la temperatura óptima ahí es donde yo quiero estar ok sigamos con esta historia está la misma flota pero aprendieron a a buscar lo hicieron mejor y ahora sacaron cinco entonces ahora yo no tengo los los siete que tenía anteriormente sino que tengo cinco estaba desesperado créanme yo lo que hice para poner esa cuota la cuota es simplemente un ejemplo hay otra medidas de manejo se estuvieron hablando hoy día en la mañana está el control de artes existen vedas existe una serie de artes estamos hablando de medidas de control de la explotación yo puse solamente para mi ejemplo mi ejemplo básico esto del cuatro se sorprenden que muchos países en Latinoamérica para sustituir esta cuota hacen lo que yo hice acá sacamos el año pasado sacaron tres acá sacaron cinco en dos años cuatro noten por favor que cuando uno determinó la cuota de esa forma finalmente no miró lo que estaba pasando debajo del agua se reprodujeron nuevamente pero ya no tenemos lo mismo que teníamos antes tenemos la misma flota súper cumplidores es decir todo lo que nos explicó Osvaldo aquí en nuestro mundo real no tiene problema nadie incumple aquí todos cumplen sacan cuatro salieron cuatro vuelvo a aplicar la misma cuota pero noten que de todas maneras la población va abajo porque en el fondo no se está haciendo cargo entonces ¿qué estoy tratando de decir con esto? y yo puedo tener medidas de manejo pero si esas medidas de manejo no se hacen cargo de lo que pasa debajo del agua yo necesariamente igual voy podría potencialmente tener problemas ok ahí volví a sacar los cuatro que yo tengo se redujeron nuevamente tengo unos pocos y ahora me quedaron solamente cuatro mi pregunta es ¿qué es lo que va a pasar en la próxima temporada? cuando si saquen cuatro ya no voy a tener nada en este ejercicio muy simple lo que quiero decir es que ah salté acá que tienen un momento que ustedes ya no quieren estar que se llaman los puntos de referencia y el MSC por eso el MSC pide estos puntos de referencia yo necesito cuando yo tengo puntos de referencia yo sé el nivel donde quiero estar y sé el nivel donde no quiero estar que para el caso del MSC se llama punto donde el reclutamiento se ha dañado donde teóricamente porque la verdad es que es un valor teórico la población empieza a tener problemas para poder recuperarse entra en una condición de colapso ok lo que estoy tratando de transmitir con esto es que a mí no me basta tener en un sistema y lo voy a ligar con las presentaciones que hoy día tenía en la mañana para el MSC no es suficiente que yo tenga talla era lo que tienen ustedes que tengan vedas y que en definitiva no haya ningún problema está bien eso permite si yo yo en el fondo mantengo la bio más en un nivel sostenible es fabuloso pero en definitiva podría haber un cambio que no se deba a la explotación necesariamente puede haber un cambio que tenga que ver con simplemente fenómenos ocenográficos que me genera un nivel de reclutamiento que no es el habitual y esa medida tiene que tener la capacidad de recuperarse es decir yo vuelvo a ese nivel ideal de la biomasa tengo un lugar donde yo no quiero estar para ello tengo que tener evaluación de la población es decir ahí yo puse todo lo que lo que hace el equipo de la CIA y que todo el trabajo que están haciendo están tratando de determinar lo que tienen abajo pero muy importante ustedes tienen medidas el dorado tiene medidas hoy día pero la gran pregunta que tiene el MSC es si esa población llega a pasar como yo que se llama al final del día al final del día regla de control de captura y hago yo para poder controlar la explotación de esa pesquería dado que mi población no está en los niveles que yo quiero el objetivo de la regla de control de captura es que yo pueda volver a la población a la posición que yo deseo que esté ok seguimiento el estándar del MSC tocamos ahora la salud de la población en definitiva la salud de la población está en el principio uno consignal pero ahora vamos a ver que el impacto en el ecosistema el MSC tiene la misma mirada que yo les he estado presentando hasta el momento y el manejo efectivo que vamos a tocar un poco de lo que Osvaldo mencionó entra a mí no me gusta mucho la palabra manejo efectivo sino más bien gobernanza por eso yo siempre lo pongo la estructura que tiene el MSC son estos tres principios que habíamos hablado antes y tienen tienen un opción de puntero disculpen estoy poniendo solamente el puntero noten por favor que en el principio yo estoy viendo cuánto pescado tengo debajo del agua cómo control la explotación y cuál es el nivel de evaluaciones y la información que yo estoy enseñando y esa estructura se vuelve a repetir en el impacto de las actividades de pesca en especies protegidas amenazadas por peligro en el ecosistema en hábitat en especies primeras y secundarias que podemos interpretar como válidas noten que acá lo puse en un color un poco distinto porque aquí estamos en la estructura de gobernanza y el MSC requiere en el proyecto de enestramiento que han trabajado en el con dorado han estado con estos indicadores de semáforo lo que espera el MSC tiene dos condiciones que no haya ningún indicador en rojo y que en promedio los principios estén sobre 80 vuelvo a esta explicación que tal vez sonará majadero a esta altura pero lo que quiero decir es que nosotros a una población le estamos viendo cuál es la cantidad de las bolas cuánto es lo que yo tengo de biomasa cuál es el nivel de explotación que yo estoy teniendo la tasa de mortalidad que estuvo hablando Juan Valero cuál es el nivel de información que yo tengo para poder establecer el estatus y esto yo lo aplico a principio uno ok pero a principio dos también le aplico lo mismo la diferencia es que ya no lo estoy haciendo con la especie de periódico lo estoy haciendo con las cosas que yo no quiero es decir con las pescas incidentales con las tortugas con las potenciales aves con los tiburones que Martín mencionó podrían estar dentro de las zonas acompañantes pero esa estructura yo vuelvo a la misma lógica yo quiero saber cuál es el estado de cuál es el estado de esas poblaciones de aves cuáles son las acciones de mitigación que yo hago para prevenir que esas se vayan a que la pesquería en definitiva impacte eso porque es una pesca que no es deseada pero al final inevitablemente voy a tener y cuál es el nivel de información que tengo para construir para saber cuál es el estado de la población y todos estos dos principios se fundamentan en el principio 3 que tiene una naturaleza distinta el principio 3 lo que hace es que el marco jurídico que yo tengo los objetivos que tiene la pesquería cómo cómo se resuelven los problemas en la pesquería cuál es el grado de participación que tienen los operadores hacen que todo esto funcione y se los pongo en el ejemplo de Osvaldo y relevar un poco la importancia que tiene el trabajo que él está haciendo nada de todo este hipotético funciona si es que en realidad las reglas de manejo no se cumplen por lo tanto yo no voy a considerar dentro del principio 1 y del principio 2 el tema del cumplimiento pero es la base fundamental por lo tanto yo de todas maneras lo voy a evaluar en esa pesquería tanto en sus faunas acompañantes como en sus especies objetivos voy a incluirlo pero volver a esto no voy a volver a repetirlo sino que lo que quiero transmitir acá es que esto ocurre en un espacio físico esto de la historia que yo les estaba contando a la joven mar ocurre en un espacio físico lo vamos a poner acá estamos situados en latinoamérica vamos a ponerlo en perú y pongo una flota es decir a mí lo que me interesa es la subsistencia de toda esa población yo no saco nada con hacer acciones en perú o en ecuador sin que incluya a toda la población que se considera autosustentable por lo tanto la conversación de si son una o dos unidades de población autosustentable la del norte y el sur es muy relevante para poder avanzar en las certificaciones necesarias ¿ok? en este caso tengo dos flotas operando asumamos la flota peruana y la flota la flota ecuatoriana y a mí me va a importar cuando yo vaya a evaluarlo voy a las acciones que realizan todos en el principio uno a mí me interesa que esta dinámica que teníamos acá este control de estar en el lugar donde yo quiero lo realice toda la flota porque si yo lo hiciera solamente por la flota de ecuador por ejemplo eso significa que este balance por los esto los dorados no entienden en el fondo que hay un límite entre Chile y Perú ellos pasan de un lado para otro por lo tanto si ustedes lo hacen muy bien y los del más norte lo hacen muy mal eso significa que no va a funcionar el sistema ok el principio tres consistente a este fundamento por supuesto si el principio uno yo lo estoy aplicando el principio tres tengo que aplicarlo sobre eso ese mismo esto por favor no significa que tengan que tener la mejor instancia aquí para trabajar y el mundo ha definido el acuerdo de Nueva York con BEMAR y todos han definido que la mejor forma de administrar una pesquería que es o altamente migratoria o transsonar es hacerlo a través de organizaciones regionales de pesca y por eso es tan importante que la CIA esté acá pero imaginen que tienen una pesquería donde no existen estos acuerdos dos países pueden ponerse acuerdos no teniendo necesariamente las mismas medidas de administración lo que tienen que tener es un régimen administrativo en cada uno de sus de sus países que no menos cabe lo que está haciendo el otro entonces ¿por qué estoy deteniendo en este pequeño detalle? porque si ustedes quieren tener un manejo compartido con Perú es maravilloso pero no significa que tengan que tenerlo lo que tienen que tener es un régimen que sea consistente y que el régimen de Perú no menos cabe el régimen de el régimen de manejo que hay en Ecuador y que el régimen de Ecuador no menos cabe el régimen de Perú pero no tienen que tener necesariamente las mismas medidas ahora si entran en el marco de la CIA y esas medidas se fijan a través del marco de la CIA es mucho más fácil porque están administrados por esa ORP y cada uno de los países Costa Rica Panamá todos los que son miembros se van a ver mandatados a desarrollar el mismo las mismas medidas administrativas pero no es un imperativo lo que es imperativo es que no se menunca el régimen de conservación y la certificación puede ser para uno y otro porque el principio dos solo se evalúa la flota dado que es voluntario como dije al principio dado que es voluntario entonces la flota por ejemplo ecuatoriana se quiere certificar todo lo que habló hoy día Marti se va a evaluar solamente a la flota ecuatoriana que sea la certificación al final lo que hace es invitar al cambio y que si ustedes se certificaran lo otro decirle bueno usted también arregne todos los problemas que tiene el principio dos y podría también certificarse ok hacer hincapié que el principio dos tiene que ver con las las prácticas de pesca tiene que ver con los artes de pesca no es lo mismo sacar sacar con palangre que sacar con cerco sacar con arrastre hay distintos impactos en ello por lo tanto el estándar se hace cargo de eso cada unidad que yo voy a evaluar tiene que ver con el arte que está asociado no puedo no puedo mezclar artes con el proceso creo que llegué al objetivo de los 20 minutos muchas gracias por por lo que tenía y disponible para preguntas muchísimas gracias Rodrigo por toda tu intervención lo lo importante y el poder que tenemos los consumidores para promover grandes cambios en los mercados como esto va inclinando la balanza hacia otro rumbo y que todos cuestionen las prácticas actuales que se están teniendo se busque innovación tecnología trabajo en colaboración por cambios necesarios hacia la sociedad si si me permite un solo comentario yo creo que esta cronología histórica es súper importante yo recuerdo cuando nosotros éramos pequeños todos estos temas no importaban me importaba me importaba si yo sacaba si el el pargo que yo sacaba era chico pequeño pero hoy día la gente sí le importa y eso va a ir aumentando cada vez más entonces esto no tiene que ver con la certificación cuando Martín habla del cuidado de las tortugas va a llegar un momento que las personas que impactan las tortugas no van a poder seguir desarrollando estas actividades porque va a haber alguien que no va a querer comprarlas así de fácil ¿sí? Sí totalmente de acuerdo y como a través de estas demandas uno empieza a hacerse nuevas preguntas y buscar nuevas respuestas ¿no? también para alcanzar esta sostenibilidad ahorita estamos con muy poquito tiempo vamos a dar paso a algunas preguntas agradecer a los panelistas que han estado ahorita redactando en el chat respondiendo algunas de las inquietudes y voy a dar paso a unas de las dudas que nos compartieron la siguiente pregunta es para Martín Hall por un lado Martín contarte que nos escriben el representante de la asociación de producción pesquera y armadores de Manta Azohamán comentando que ellos han sido parte de todos estos procesos para trabajar para reducir la incidentalidad de las tortugas y que actualmente la pregunta es que ha sido muy difícil cambiar los anzuelos de Jota por los anzuelos circulares porque menciona que es muy difícil encontrarlos entonces que si es que desde la CIA o si has visto algún movimiento para que haya disponibilidad para cambiar estos anzuelos si se está haciendo algo para poder mejorar el stock este es un problema que nos cuenta que está viviéndose en Ecuador entonces tal vez tú tienes algún conocimiento sobre esto estás en mute mi querido Martín déjame te ayudo para que ahí a veces a veces es muy saludable que no tenga micrófono porque lo uso demasiado desde ya hemos tenido apoyo de organizaciones como la que menciona nuestro amigo yo mencioné el tema de disponibilidad de los anzuelos hace falta hacer cosas para ponerlos disponibles y bajarles los costos eso es algo que el gobierno puede participar ONG puede participar y la voluntad de ellos es lo principal de todos pero si es un problema pero es un problema que se puede resolver con la cooperación de los distintos actores para facilitar la importación o para producir alguna producción local en algún país de la región no todos tienen industria de acero perfecto muchísimas gracias Martín y ahora quería mandar una pregunta a Juan Valero que nos consultan en la evaluación y manejo de la pesquería de Perico o Dorado cuáles son los temas que se deben fortalecer o que están quedándose pendientes bueno básicamente el esquema para poder realizar las evaluaciones integradas para Perico para Dorado en Ecuador y Perú se avanzaron muchísimo en los primeros años del proyecto que estuvo involucrado la CIA entonces hay un esquema de modelo que se puede utilizar para realizar evaluaciones a futuro el tema es poder contar seguir contando con la gran calidad de datos que se colectan sobre todo primero en Ecuador y luego se empezará a colectar también en Perú o sea el esquema para realizar las evaluaciones está la pregunta es cada cuánto se debería realizar alguna evaluación y si sería la evaluación integrada la manera de realizar el manejo año a año o hay elementos procesos más simples como por ejemplo seguir indicadores como por ejemplo el CPU ¿verdad? las metodologías para realizarla ya sea las evaluaciones completas o el seguimiento de la captura de prioridad de esfuerzo mensual ya están desarrolladas quedaría en parte de los países de tomar esas decisiones de decir bueno vamos a utilizar esta forma o esta otra forma de realizar consejos al manejo ¿ya? el mayor desafío en realidad no es cambiar cosas necesariamente sino es mantener lo que se está haciendo porque siempre hay desafíos económicos ¿verdad? y logísticos de seguimos juntando esta cantidad de datos sí o no si se quería hacer un manejo y monitoreo de esta pesquería que es tan dinámica con un recurso una dinámica tan rápida la respuesta es conseguir colectando esos datos de calidad muchísimas gracias un poco en honor al tiempo vamos a tener que ir cerrando respondimos algunas de las dudas como les mencionaba ya por chat comentarles a todos los participantes que vamos a subir toda esta cadena de posiciones de estos expositores magistrales de estas charlas tan importantes desde una perspectiva regional en las redes sociales tanto del proyecto CFI iniciativas de pesquerías costeras de BBF Ecuador del Ministerio de Producción para que estén atentos vamos a también seguir esforzándonos por abrir este tipo de espacios tan importantes estos intercambios de conocimiento experiencias desde diferentes trincheras agradecerles nuevamente por la participación comentarles que estuvimos sobre los 110 participantes sin incluirnos todo el momento muy muy interesante muy enriquecedor y justamente esta mirada regional para trabajar juntos y el tener estos diálogos por la conservación por la sostenibilidad por compartir todo lo que se está haciendo en cada país y buscar la salud de nuestros océanos muchísimas gracias a todos y nos vamos a ver muy pronto en nuevos webinars y oportunidades que tengan un muy buen día gracias Paula buen día muchas gracias cualquier pregunta adicional que te lleguen a ustedes me las mandan y las trato de contestar claro que si vamos justo estamos recolectando porque el tiempo nos voló ok gracias de la misma manera cualquier gracias a todos y cualquier pregunta que se quiera hacer a través de ustedes o directamente a nosotros son bienvenidos igualmente igualmente para responder lo que sea necesario muchísimas gracias y buena tarde gracias a todos gracias gracias a todos Gracias.